¿Qué tú crees desde la óptica de Nelson Cruyff sentado en su casa que pasó con San Diego? Mira, todavía hoy en día yo me siento a analizar el equipo de San Diego, digo no, no hay forma de que nosotros no ganemos la división. Teixeira yo creo que es el pelotero que siempre ha tenido. Bueno, yo era novato, monto como en el medio del autobús. Y cuando él llega me dice, Nelson, dame ese asiento. Me le mando. Al otro día digo, el asiento de él seguro ya, porque a él le gustó ese. Bueno, pues me siento tres y toma atrás. Va otra vez y me dice, dame ese asiento. Digo, ah, no, pero el problema no es el asiento, sí, es lo que quiere joder. Y ya luego pasan unos temas, pero yo ya... ¿Cuáles fueron los temas, Nelson? La federación te confirmó ya como gerente. Aparentemente, no oficial, verdad, no me han... Digo, ellos lo han hecho extraoficialmente. Pero contigo no han hablado. Bueno, sí. Pero Nelson no lo ha oficializado. No, no, todavía no. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast. Agradeciéndole a ustedes por la sintonía, por la fidelidad, por comentar y compartir. Me dicen mucha gente que se entera del podcast porque la gente lo comparte en grupos de WhatsApp. Y denle a la campanita y suscríbanse. Bueno, gracias a ustedes pasan este tipo de cosas. Esta es la placa de los 100,000 suscriptores del canal de Abriendo el Juego. Y esto pasa por los fanáticos que son fieles con nosotros. Y la traímos aquí porque hace que... Una entrevista se hizo en el 2021, en marzo, en esta misma ubicación. Ya ustedes vieron de quién se trata. Ya en otro rol. Ya no quiere saber de un bate. Porque cogió mucho bate por 20 años. Y ahora tiene otro estilo de vida que es merecido para el pelotero que se pasó más de la mitad de su vida dedicado al béisbol. Con nosotros, una segunda parte, porque la gente la pidió, el Nelson Cruz ya retirado. ¡Epa! El nuevo hombre. Yo tenía un amigo que trabajaba en trabajo, pero él decía que él tenía sus... Que él no cumplió horario. Entonces él tiene una placa delante del carro que decía, Retirar. Ya, retirar. Así que yo estoy, así mismo. Mándate una placa así, Nelson, para que se la ponga. Lo mejor del retiro es que tú no tienes horario, que no hay un parámetro. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Para dónde voy mañana? Que tú creas tu propia rutina de vida. Yo creo que esa es la parte más bonita del retirarse. Tú sabes que nosotros queremos hablar de eso contigo en el día de hoy. Porque quizá la gente no mide qué tanto un pelotero, cuando se retira, qué tan fuerte es. Nosotros hemos visto, y vamos a empezar la conversación de esta manera, que al pelotero latino se le hace muy difícil retirarse. Como decir, ok, no, ya, llégate aquí. Como que no, es que lo votan y ya. Pero tú ves que sigue intentando. Se va a una liga. Quizás sin necesidad económica. Porque hay uno que tiene necesidades. Sí, yo creo que entiendo que el amor al juego, son diferentes casos, cada caso es diferente, pero el amor al juego es la parte en la cual el jugador, especialmente latino, no se retira o no abandona el juego. En mi caso, como he soltado anteriormente, yo tenía ya tres años preparándome para este punto de mi carrera. Incluso este año, cuando comenzó la temporada, ya tenía eso en mente. Pero cuando sucedió que me dejaron libre los padres, pues eso ya afinó lo que era mi decisión. Y como siempre expresé también, bueno, antes de retirarme, voy a jugar en la Liga de Invierno, voy a dar la oportunidad a cada fanático que me vea jugar en cada estadio. Y acudiendo a esa palabra, pues fue que fui a cada estadio y dándole la oportunidad, como menciono, a cada fanático que me vea jugar. En verdad fue una semana muy emotiva, muchas saltas y bajas emocionalmente. Porque cuando estás jugando con los gigantes y ver la forma como se llevan, esa energía que uno vive cuando solamente la experimenta cuando estás en el juego, pues sí, uno llega en pensamiento, wow, y sigo jugando. Exacto. Sí, claro. Pero como dije, yo me estaba preparando para ese momento y entendía de que no lo estaba haciendo porque quería buscar un chance de Grandes Ligas, porque quería, sino porque era lo que entendía que el fanático dominicano se merecía y lo estaba haciendo por ellos. Y ya estaba dada mi palabra, que eran cinco juegos. Ahí voy, entonces. Pero tú no te levantaste un día. Después que tú viste para la Liga allá en la capital, en el 16, dijiste, cóchole, pero te levantaste de la mañana y dijiste, pues yo puedo darle un chismar. No, yo tengo muchos amigos, muchos fanáticos. Pero no te retires. Tú estás entero. Eso sí está bien. Por ejemplo, el caso de Fran. ¿Y es verdad que usted se va a retirar? Rambalé, mientras todo el bateo. Eso sí está bien. Vamos a seguir. No, no, Fran, ya está decidido. ¿Ni tu papá, tu mamá, tu esposa? No, es verdad, porque mi papá y mi mamá siempre me han apoyado. La decisión que yo tome, está bien. Y eso, me imagino que eso se consulta con la esposa, ¿verdad? Sí, sí, claro. Uno entonces trata de hacer un balance. ¿Qué yo estoy buscando ahora? ¿Cuál es el paso? ¿Qué yo estoy detrás de qué yo estoy ahora mismo? Y la conclusión fue fácil, ¿sabes? Yo creo que el sistema del juego de hoy en día también, cómo se está manejando el jugador, los cambios, que tú vas a estar contra azul, lo que tú vas a estar contra derecho, viene un azul, lo que te sacan, viene un derecho, te sacan. Eso también me inclinó a tomar la decisión. Entiendo que es el béisbol moderno lo que se está viviendo hoy en día. Pero como que ya no era necesidad, no entendía que tenía necesidad de hacerlo. Tú sabes que tú tocaste un punto interesante, porque ese tema del béisbol moderno, mucha gente habla de la métrica, de todo lo que ha llegado. Hay peloteros que no lo tocan, porque a veces viene una avalancha. Ah, que no entienden lo que está pasando, tienen que adaptarse. Y hay otros que sí dicen que no le agrada. A Nelson Cruz le parece que le ha convenido este tipo de situaciones al béisbol. Bueno, yo entiendo que se le saca más beneficio como manager. Por ejemplo, tiene el chance de entender, ok, las estadísticas me dicen que tal bateador le batea mejor a tal lanzador, porque tira más duro. Por ejemplo, en el caso de cuando yo estaba en San Diego, el manager me decía, mira, cuando venga un piche que tira duro, yo entiendo que tú eres el indicado, porque tú bateas rectas. Si es un piche que tira un poquito por el lado, ya se dificulta un poco, porque tú sigues más plano. Entonces, la cibermética te dice, te da esa actitud de cuál es tu chance de tener más éxito. Entonces, el manager está más preparado para tener éxito. Y volviendo atrás, pues yo entiendo que el béisbol tradicional impactó mucho la postemporada este año. Y se ve en el caso de Arizona. Claro. La velocidad, y eso va a regresar, porque el ver cómo ahora tú puedes impactar el juego con una base por bola y robarte una base y dos bases, porque ahora el piche no se puede ver mucho, que con tiempo. Entonces, se está creando más situaciones de anotar carreras, se está viendo el juego más movido. No hay tanta, el juego no está tan parado, como se diría. Y entonces, ese es el juego que va a regresar, es roba base, toca bola, por la situación de que los piches están más duros, están más difíciles de batear, pero si tú te envases y te has robado bases, pues tú tienes el chance de anotar. Hay más posibilidades. La probabilidad es más alta. ¿Qué es, con una carrera de 19 años en grandes ligas, y en algún momento jugando pelota de invierno, jugando Clásico Mundial y otros torneos, lo más difícil de ser pelotero, ¿qué fue, Nelson? Porque hay mucha gente que cree que hay una máxima, batear en la vida es lo más difícil, pero para llegar a batear hay un entrenamiento, hay un régimen, hay una dieta eterna, hay un... ¿Qué es lo más difícil de ser pelotero, o qué fue para ti? Bueno, yo creo que eso, los entrenamientos, porque en mi caso yo soy muy metódico con lo que yo quiero conseguir, dónde quiero llegar, qué quiero mejorar, entonces lo que era dieta, los entrenamientos, mi horario de entrenamiento, de que yo me despertaba y tenía que desayunar a algo específico, los entrenamientos empiezan a tal hora, a almorzar a algo específico, entrenar nuevamente, entrenar nuevamente en la noche. ¿Cómo la vaina? ¿Así? Sí, sí. Escúchame, pero ven, Nelson, aguanta. Danos tu día a día de hace un año. Bueno, la mañana, el desayuno, nos estrechábamos, bateábamos en el Baring Cage. ¿A qué hora? ¿Estamos hablando de qué hora? A las ocho de la mañana. ¿Qué? Estrenábamos en el Baring Cage, salíamos al play, entrenábamos en el play, regresábamos, levantábamos pesas, ya estamos hablando de las tres, las cuatro de la tarde, tres de la tarde, ¿cómo? ¿Qué comía Nelson? Bueno, ese es el tema más difícil, porque normalmente cuando estoy entrenando está el grupo de jugadores y no todos los jugadores están saludables, no tienen necesidad de hacerlo. Exacto. Están muy jóvenes, sabía que tú entrenar en edad, tú tienes que esforzarte por hacer la cosa mucho mejor de lo que lo decía anteriormente. Está al nivel de ellos. Exacto, entonces, imagínate, llega la comida, la comida de ellos, eso, arroz, carne, todo, y yo, unos vegetalitos, una carnita aquí, yo les digo, tráemelas a mi alante, para yo comer primero. Para llenar. Ya, sí, ya, eso no me va. Para que no te afecte. Para que no me dé tanto en prisa. Exacto. No, a veces, por ejemplo, me invitan a una actividad, mira, tengo una actividad en la casa, llega, y yo llego allá y cae un chivo, cae y yo, la discúlame, yo no puedo comer eso. ¿Qué? ¿Pero un chino, mamá? Entonces, la disciplina que conlleva eso es un sacrificio, en verdad, eso es un sacrificio. Y tal vez uno como fanático no ve esa parte del jugador. Esa... El tener que sacrificar cada cosa que vas a hacer por el bienestar, o por mejorar, o por tener un mejor desempeño en el terreno, o por verte bien físicamente. Porque yo siempre he entendido que cuando yo llegué a los campos de entrenamiento, yo quiero impresionar. Yo creo que cuando me vean, me digan, el tipo estaba trabajando. No fue que él llegó igual que el año pasado. Él algo hizo diferente, que se ve mejor físicamente, o su trabajo obviamente lo está haciendo. Pero la primera impresión es la que cuenta, y eso vale mucho. Yo siempre traté de cada año llegar, que me vean y que, oh, fulano se le ve que trabajó. Exacto. Sí. Y esa rutina, tú dices que hasta en la noche. Bueno, sí. Nosotros practicábamos hasta las tres, la pesa, almorzaba, dormía dos o tres horas, y regresaba en la noche a entrenar otra vez. Pero con tiempo, o sea, medido. Porque después que yo me acosté a las tres de la tarde, después me metí a un sancocho, ¿quién diáñeme para mí? Dice que a las siete, de que ven, levántate, que hay que entrenar. Te voy a decir que me dice Felipe José, tú no has bateado. Es verdad. Es real. Y el caso de Luis Arraez no es fortuito. Mira, en verdad, él, cambiando de tema, porque estoy pensando en él también aquí. Sí, por favor. Sus entrenamientos cambiaron de esa misma forma, siguiendo lo que yo hacía. Entonces, él me dice, chiquito, yo nunca había trabajado así. Y su cuerpo cambió, su salud mejoró, y ahora es un bateador mucho más consistente, porque él siempre ha sido un buen bateador. Pero ahora él es un profesional bateando. Él te dice, ¿cuándo vas a batear? El tipo... O sea, un patrón para él, o sea, un patrón a seguir. Sí, porque en verdad a veces uno hace las cosas entendiendo que está bien. Si tú no tienes un conocimiento más allá, pues tú estás haciendo las cosas que tú entiendes que es la correcta. Bueno, tú llegas a un lugar que todo es metódicamente preparado. Mira, el entrenamiento de tal hora, tal hora. Esta va a ser tu alimentación, de esta forma que tú vas a trabajar. Vamos a trabajar otra vez a tal hora. Entonces, él ve todo esto, wow, de esta es la forma que uno tiene que trabajar. Para poner en contexto, Arraez, tú lo mencionas, porque Arraez estuvo aquí contigo antes de la temporada del año 2022. Sí. Y fue campeón bate luego de entrenar y tener esa agenda contigo y con Valdés. Sí, con Valdés. También estaba aquí James Candelario, donde lo encontramos. ¿No fue? No, 22. ¿22 fue? 21 y 22. Ok, vino 21 y también vino para el 22. Sí, porque nosotros vinimos 22, ¿verdad? Nosotros vinimos en... 10 de marzo. En el 22. Se publicó el 10 de marzo. Exacto. La entrevista. Nosotros vinimos en enero. Nosotros vinimos en enero. Estaba Arraez. Estaba Arraez y estaba Jamer contigo. Sí. Bueno, Arraez fue el título de bateo luego. En el 22 con Minnesota. Y entonces, ahora el 23 también. Y este año se cansó de dar línea. Y rozó los 400 por un buen tiempo. Mucha gente... Y tú dices que él copia y dice... Espérate, ya... Déjame yo trabajar como de tu tipo. Porque él viene a trabajar conmigo. Ya él ha visto el éxito que yo he tenido a través de los años. Nosotros creamos una amistad en Minnesota. Entonces, mi chiquito, ¿quiero ir a trabajar para tu casa? Claro, ven. Y él está llevando mi rutina. También con la alimentación. Perdió peso. Él perdió como 15 libras. Entonces, ya su físico ha cambiado. Se ve una persona que ha cogido músculo, masa muscular. Y ahí el que le entiende. Bueno, esta es la forma ideal de trabajar. Esta es la forma correcta de trabajar. Porque uno puede trabajar. Ok, yo voy a salir a correr una hora por ahí y me canso. Y eso también es trabajar. Pero eso no es lo que te va a hacer beneficioso para tú tener una temporada de 160 juegos y tener éxito en esa temporada. Y es más militar. Exacto. Y entonces, lo otro es que no es solamente durante la temporada muerta. Entonces, ya cuando llega la temporada también hay una rutina de trabajo. Que varía un poco porque tú no te puedes tal vez esforzar de la misma manera. Pero sí, tú tienes un plan que tiene que seguir también para mantenerte fortalecido el año entero. O sea, eso va variando dependiendo de la etapa. Exacto. Y el chiquito, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo pegó a quién? Porque el chiquito no es Nelson. Bueno, el chiquito viene de él hacia mí. Ok. Sí. A veces nos decimos viejito, chiquito. Él me dice viejito a mí. Yo le digo chiquito a él. Ah, bueno. Ahí está más apropiada. Porque chiquito tú no eres. Chiquito es él. Bueno, eso es de cariño. De cariño, de cariño. Bueno, tú sabes que el detalle, yo te lo pregunto porque yo mismo venía pensando en el camino. Decía, nosotros hacemos sacrificios. Todos los seres humanos hacemos sacrificios en nuestras labores. Y solamente uno sabe qué tanta lucha va cogiendo cada quien. El abogado, el ingeniero, el periodista, el pelotero. En la temporada de seis meses de Grandes Ligas, tú quizás dejas de ver a tu familia. Sí, claro. Esa es parte de la rutina. Y es de lo que tú quizás ahora vas a poder decir, voy a estar con mi familia el año entero. Sí, sí. Esa es una de las cosas que también uno tiene que aprovechar. Me voy a ver más beneficiado porque voy a tener mi familia constantemente. Puedo hacer cosas que no lo hacía. Tal vez ir a la escuela, compartir con ellos. Compartir con más amistades, tener el chance de salir para una fiesta un día. Contarme tarde. Contarme tarde, salir de una fiesta, disfrutar. Pero es un travesti. Sí, sí, sí. Entonces, uno como jugador, yo especialmente me limitaba a hacer muchas cosas que eran comunes para una persona normal. Y por entender que tal vez me adjudicaba con mis entrenamientos, pues no lo hacía. Habían días que yo llegaba a las 2 de la mañana, que tenía que hacer algo en la capital y llegaba a las matas y a esa hora a entrenar. 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana? A la 1 de la 2 de la mañana. A batear, a hacer mis pesas. A hacer mis pesas. Eso es el cuento que tú metías, que tú estabas entrenando a las 2 de la mañana. No, no, no. Eso era que no podía cumplir la rutina. No podía cumplir la rutina, claro. Yo llegaba, tenía compromiso en la capital y llegaba a la hora que llegara allá y a esa hora había que entrenar. O sea, si tenía que entrenar a las 8 de la noche y no podía, entrenaba a las 2 de la mañana. Sí, sí. Entonces yo entendía también, lo otro que yo veía, yo decía, bueno, nosotros jugamos a las 2, nosotros jugamos a las 2, a las 2 de la mañana, el juego termina a las 11. También los entrenamientos tienen, yo sabía, no hay por qué tener un horario para uno entrenar, sino a la hora que me toque. A la hora que yo llegue, a esa hora yo voy a entrenar, si tengo compromiso. ¿Tú no crees, Nelson, que eso es un, no lo sé, si eso exista, que eso es un exceso de disciplina? Bueno, yo entendía que ese era el costo del éxito. Sí. Y cuando tú ves los resultados, pues tú entiendes que vale la pena. Que vamos a ser excesivos, entonces. Sí, claro, vale la pena, vale la pena. Usualmente como el problema. Había momentos en los que yo entendía, hoy yo creo que hoy nos pasamos, tenemos que bajarlo un poquito más alto. Ah, que tú mismo te daba cuenta. Claro, claro. Claro, porque a las 3 de la mañana tú dices, oye. No, porque no era porque era a las 3 de la mañana. Yo entendía que yo tenía que hacerlo, porque yo no quería faltar una práctica. No era porque yo entendía que tal vez era un exceso, sino que, ok, yo me toca hacer pesa. Si me toca una hora, yo voy a hacer 20 minutos. Si me toca batear 30 minutos, vamos a 10, tú sabes. Pero así yo entiendo, oye, yo no deje de practicar, no me estoy retrasando. A povera, tú estás hablando, es un mensaje grande de sacrificio que tú has hecho. Claro, y mira, entonces mucha gente me pregunta, ¿cómo tú lo haces a esa edad? Tú tienes 43 años y tú todavía te ves bien, que tú bateas. Digo, ¿verdad? Yo no lo quiero hacer. Yo quisiera no hacer eso. Yo quisiera levantarme y ya batía y ya tenía buenos resultados haciendo eso, levantándome y ir al play a jugar nada más. Eso es lo que yo quisiera. Pero yo entiendo que eso no me va a buenos resultados. El resultado se da cuando tú te esfuerzas, que tú trabajas, tú eres disciplinado, ahí tú vas a ver resultados. Porque yo entiendo que yo no voy a ir al play a inventar. Yo no llegué aquí a ver que era Dios que, Dios siempre está conmigo. Claro, obvio. Pero yo hago mi esfuerzo para que me vaya bien. Yo no voy a aventurar. Yo no voy a, yo estoy en gambling, como dicen los gringos. A ver si me voy bien hoy o no. Yo me preparo para que me vaya bien. Yo entiendo que si yo hago esa rutina por ciento sentido de juego, al final del año, los números van hasta ahí. Wow. Sí, pero yo lo que veo es que tú también le tienes cierta fobia a la mediocridad. Sí, yo soy muy competitivo. Exigente. Y exigente contigo mismo. Sí, exacto. Primeramente, mi mayor fanático soy yo. Yo soy fanático full mío. Y tu mayor crítico, probablemente. Y tu mayor crítico, claro. Entonces, yo digo, si yo no tuve el buen resultado, yo entiendo, porque tú no hay que prepararte. Sin vergüenza. Sí. Entonces, yo le debo, yo le debo respeto a mi compañero, a los fanaticadas, al equipo que me firmó, que me contrató para que yo fuera a jugar con ellos. Entonces, yo no puedo darme el lujo de no prepararme por indisciplina mía. No es porque, porque si hay cosas que tú no vas a poder controlar. Yo de una línea, el tipo se me tiró de la cabeza, me la paró, que el pichetanaste, y bueno, ya usted me ganó. Pero que yo no me preparé. Que a mí no me fue bien porque yo no hice las cosas que debía hacer. Que no me doy mi temprano, que no me alimenté bien, que yo no trabajé, que no estudié el pitcher, que no levanté mi pesa. Pero entonces, cuando te sacaban ajo y tú bateabas a 2.40. Bueno, ya, yo no, eso yo no puedo controlar. Yo controlo prepararme. Si me hicieron, si el pitcher me hizo ajo, ya esas son cosas que yo no puedo controlar. Yo aprendí, tarde en mi carrera, sí, pero aprendí de que no me voy a preocupar por las cosas que no puedo controlar. La cosa que yo puedo controlar es esta, prepararme, estar listo para cada situación. Bueno, fue algo que yo di en la entrevista en la capital cuando me preguntaron, ¿y tú estás listo? Digo, sí, yo me preparé para jugar el año de invierno. Para esto. Y se notó. Yo voy a dar un espectáculo. Tú, el que viene a verme aquí, yo vine para que me vea jugar y que me vea jugar en buena forma. No, yo no vengo aquí que me vean tan simplemente que me vean. Si no, yo me preparé para que me vaya bien. Y tú, en 19 años, Nelson, quiero imaginarme que sí. Nunca hubo una noche que tú te pasaste en Estados Unidos jugando y te acostaste tarde y te despertaste y dijiste, bueno, me acosté tarde, pasó. Oye, nunca pasó eso porque a la mayoría de peloteros le pasa. Yo salí en Estados Unidos, la última vez que salí a discotecas y en temporada fue en el 2010. ¿Cómo? Yo lo hacía, yo lo hacía era, mañana estamos libres, yo voy a salir hoy en la noche y me voy a desgañetar hoy en la noche y al otro día. No, 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 así no, yo respeto mucho, yo respeto mucho el juego. Yo, a mi compañero, a la fanaticada, yo entendía, wow, yo no puedo, yo no puedo fallarle, yo tengo que, y mira, me han preguntado, no, cada vez que yo salí al terreno fue a dar lo mejor de mí. Yo no tengo, no tengo reseña, no tengo tristeza, porque cada jugada que yo hice, cada vez que fui al terreno fue para dar todo lo que yo tenía. Yo no dejaba nada para el otro día. Dije, déjame descansar un chingón y bajarle un chingón. A mi velocidad, ¿verdad? Porque yo entregaba todo lo que yo tenía. Si era el 30% que yo tenía, pero eso era todo lo que yo entregaba ese día. Y yo me iba con la satisfacción cada día de que yo me entregue al juego. Y por eso yo no tengo ningún, ¿cuál sería la palabra? ¿Arrepentimiento? Arrepentimiento, exacto. No tengo ningún arrepentimiento de que yo no entregue todo cada vez que jugaba. Sí, pero 13 años, los últimos 13 años, de que el 2010, de que no. No, ¿y que no tenía juego al otro día? No, pero ¿cómo así? O sea, él salía cuando él estaba off. Sí, cuando estaba off. Y no te decía ninguno de los compañeros tuyos que tuviste muchísimos en el 30%. Todito, loco, pero bueno, no traigo hoy. Sí, cuando yo llegué a Seattle, me invitaron allá. Y yo le dije, está bien, está bien. Y cuando llegamos al hotel, digo, loco, no, yo no. Me va a quedar. Me va a quedar. Fueron muchos, eso me va a quedar. Sí. En la habitación. Sí. Cano, yo me imagino. Oye. No, mi amigo, Cano, porque él sabe, en verdad. ¿Por qué me va a soltero? No, yo llego a no. ¿Quiere invitar a su compañero, hermanito? Vamos a salir hoy. Lógico. Déjame enseñarte Seattle. Lógico. Oye, ya. Vamos a salir hoy. Vamos a salir hoy. Yo digo, así también, eso fue antes de juego. Vamos a salir, cuando llego al hotel, igual. No, hermanito, mire, escúchame, yo no, yo no. Mira, para que tú sepas, yo no salgo. Pero que no puede ser, no tiene que ser algo tampoco, Nelson, de que te madrugas, pues un vinito. Un retorocito. Un retorocito. Un retorocito. Sí, no, si era, vamos a cenar, pues claro. Ay, sí. Vamos a cenar, vamos a cenar. Porque ya, por ejemplo, un juego que acabó a la noche, a las 10 de la noche, yo no tuve a cenar. Es difícil. Ah, sí, porque la mayoría de los... Si hay un juego de día, llegamos, por ejemplo, a la ciudad, de Seattle, llegamos a San Francisco. Vamos a salir a cenar. Sí, vámonos. No, yo no cenaba, nos tomamos un vino y acotamos temprano. Y no, y cerran temprano, en Seattle, en Seattle, en temprano también. Seattle, a las 9 y media, ¿está todo cerrado? Estaba buscando tragos y en Seattle, la vez que fuimos y no habían abierto. Nosotros fuimos al juego de estrella y en Seattle, 9 y media, 10 de la noche, la mayoría de negocios, no es que no te dejan entrar, es que si tú estás adentro, te llevan la cuenta. Parece que la cultura de esa ciudad no es una ciudad nocturna. Sí, es una ciudad muy... Muy educada, diría. Sí. Era tal semáforo, tuve que la gente se para, el stop sign. Cuando yo vivía, esas horas se paraban y pasaban cuando todo el mundo pase. Mucha bicicleta. Yo me la encontré tranquila a la ciudad. Ligera. A uno ya vivir ahí. Ligera, ligera. Ustedes no, ustedes no pueden vivir ahí. No, 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 para nada, para nada. Bueno, tú sabes lo que pasa, Feli, Feli José, yo me quedé con esa frase del loco. El loco de buena manera, ¿verdad? Porque él dice que el pelotero, cuando le va bien, tiene que hacer su trago para celebrar. Y cuando le va mal también. También. Ese es el criterio de él. Pero entonces, ahí está. Así piensan muchos, me imagino. Por lo tanto. Lo han admitido, hay otro que no. Por ejemplo, en los aviones, los viajes, yo siempre llevo mi botella de vino. Si yo viajé a Mulet, yo llevo dos botellas de vino. Y lo compartía con los muchachos. Ahí te debía tu vino. En el avión, ahí yo me iba a beber vinito. Ok. Y ya cuando uno llegaba al hotel, a dormir, que uno va. ¿Tú lo que bebes vino, Nelson? Whisky de vez en cuando también, pero normalmente vino. Vino. Vino más saludable también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto te digo. ¿Te da menos resaca también? Depende de la cantidad. Ah, bueno. No, yo no me... Es uno o dos ya. Yo tengo un amigo que dice que depende de la cantidad. Tú sabes, porque lo de la rutina y lo del sacrificio. O sea, la gente solamente ve que estamos en esta casa. Ah, porque también es otro detalle. ¿Qué pasó? Nelson se está retirando. Y no cogió para México, no cogió para Japón, ni para Corea. ¿Para Estados Unidos? Ni jugó de que AAA. Porque Nelson está laqueado. ¿Cómo laqueado? Explícame estos términos modernos. Nelson está asegurado. Nelson generó un par de pesos buenos para poder estar tranquilo en el día de hoy aquí. ¿Y tú vas a hablar de dinero ahora? No, de dinero no voy a hablar porque la gente sabe que... A ti te invitan a una casa y tú vas a hablar del dinero. Está bien, pero es que todo el mundo lo sabe. Él no tuvo necesidad de tener que arrancar para otro lado. Entonces está tranquilo. Hay un sacrificio que ya Nelson lo pasó. ¿Cuántos años fueron? Bueno, en profesional. 19 en Grandes Ligaduras. Sí, 25 profesional. 25, cogiendo sol, sacrificándote en un gimnasio, comiendo medido. O sea, también tú jugaste por el momento en Estados Unidos y venías aquí a jugar en el invierno. Júgaste en el Caribe dos años, seguido. Yo duré tres años seguido sin parar. No sé. Conchole, lo lógico es que tú digas ahora mismo parte, ya, ya, ya. O sea, voy a parar. Sí, es tiempo. ¿Dónde están los boogies? Vamos ahora. Exacto. Conchole, ve un jueguito. ¿Ves los juegos de pelota? Sí, sí. ¿Te gusta? Claro. Porque hay gente que dice, no, yo no veo un juego de pelota, ya, ¿por qué se retira? No, no, no. Yo estaba viendo el juego de las Águilas y Licea aquí, de Estrella Gigante. ¿Y tú? Estaba ahí cambiando canales. ¿Pujando por los gigantes? Claro. ¿Tú? ¿Mi equipo? Sí, ¿verdad? Sí. Ese es el equipo de Nelson. Y déjame decirte una verdad, porque es real. Tú jugaste. Primero, cumplíte tu palabra de que tú ibas a jugar aquí en la República Dominicana. Yo me sorprendí en la condición que tú llegaste. Tú llegaste un día antes, los gigantes, papá, te pusiste tu tono. Al otro día están para elegir. Sí, pues no, yo duré dos días viendo Pich aquí, practicábano aquí. Salí a ver Pich y gobierno para acá, partí otra vez. Me metí al gimnasio, tú sabes, que era una rutina, no fue que yo llegué a... No, ya, no, lógico, lógico. Yo me preparé para eso. Y entonces, el primer partido fue en... En la capital. En la capital contra el Licea. Lo ganaron. Sí. No, perdimos un suelo nada más. Perdieron un suelo. Cuatro y uno, me fui. Exactamente. Ah, pues está... No, Wellington me dijo que fueron un poquito más. Dos semanas más. Coge un par de turnos más. Hasta que clasifique. Corrimos mucho porque... Que por cierto, los gigantes, perdón, están muy bien. Sí, sí, sí. Están jugando buena pelota, están en primer lugar. Sí, sí. En este minuto están en primer lugar. Al minuto que estamos haciendo la entrevista. Sí, que no creo que vaya a cambiar porque esto sale ya un par de días. Entonces, te fue muy bien al principio, pero dijiste que fuiste un play donde tú nunca bateaste. No. ¿Dónde eres? La romana, la romana y... ¿Y qué es lo que pasa en la romana? No sé, yo creo que la lulma la ponen bajita, bajo. Pero no, yo no bateo ahí, ¿no? ¿Porto fue bien? Yo bati una sola vez. Ahí me subieron una vez. Escucha esto. Ahí me subieron en el 2003 o 2004, no recuerdo. Lo que hay que... En ese año me bajaron los gigantes. 2003 que fue. Y yo le dije, mira, no fue que me bajaron. Yo estaba en el equipo, pero no estaba jugando. Entonces, le dije, mira, volviendo aquí, yo soy muy estricto con mi trabajo. En la liga de invierno, si tú no estás jugando, tú bate en el último grupo, tú bate 10 swing. Lo más que tú haces. Si tú eres de los que no juegan, tú haces 10 swing y en ese tiempo. Entonces, yo no estaba jugando. Yo no entendía que necesitaba jugar. Yo le dije, mira, mándeme al programa. Si tú me necesitas para yo jugar, yo vengo y juego. Pero yo me estoy atrasando. Yo me volteo a mi programa y me mantengo practicando mi programa. Y así sigo desarrollando mi carrera. Ok. Me dijeron, ok, vete para tu programa. En ese entonces, Billy Beans llama. Pero, ¿y cómo que tú no tienes en eso jugando? Nelson, viene de matar, es el liga menor. El tipo tiene que estar jugando ahí. Me llama, sí, ven, ven a jugar. Yo estaba en las matas. Para las romanas son cinco horas. Y me llaman como a las 12. A jugar a las 7. ¿El día? Para las romanas. Para las romanas de las matas. Huyendo para allá. Sí. Y llegué allá, ese juego me fue bien. La saqué el primer turno. Pero de ahí para allá, yo nunca he bateado ahí. O sea, ese es un run fue ese día y más nunca. Tiene que haberte obligado. Sí, pero te subimos. Te van abajo otra vez. El Francisco Michel es el estadio más difícil de batear. La pelota no corre. No hace todo el mundo. Por un tema, lo que he escuchado es dónde está situado el estadio. Que la pelota no corre. Porque no es de las dimensiones más grandes. No, no. Es que la pelota no corre. Decía Mendy López en una entrevista que le hacíamos que tú matabas a las águilas. Bueno. Me iba muy bien contra las águilas, sí. Y contra el Lisei. Contra el Lisei también. Bueno, a Lisei no fue que tú le remolcaste la 10. Sí, sí. Qué récord aquí. Sí, yo me acuerdo de ese juego. De lo que usualmente se habla cuando se entrevista a un pelotero es que a ustedes le hace falta a su familia, que no le dedican tiempo. ¿Qué cree Nelson Cruz conociéndose que le va a hacer falta al béisbol? ¿Público, aplausos, compañeros? ¿Qué te hará falta? Sí, sí. Yo creo que compañeros, uno consigue hermanos en el juego. Porque esa es la única forma en verdad que uno llega a conocer al otro. Porque tú estás en alta, estás en baja y es el año entero. Entonces, en verdad tú llegas a conocer quién es ese compañero tuyo. Porque están en lucha, están en pelea, están en de todo, 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 todo lo que usted puede imaginar sucede en un clubhouse. Entonces, ahí tú en verdad conoces a la persona y el competir, porque a mí me gusta competir, enfrentarme a los lanzadores, a lo mejor a los lanzadores. Eso como que eso es lo que me llenaba. Esa es una cosa que voy a extrañar más. ¿Qué hermano tú hiciste en el béisbol? Son muchos. Después, si faltan, no hay problema. No, no hay problema. Pero veo que Arraes es uno de ellos. Sí, sí, no, son muchos, son muchos, son muchos, muchos. Pero que siempre hay algunos más cercanos que otros. Sí, sí. Por ejemplo, mira, me voy a meter en problemas, pero vos has mencionado a Jotrevela. Sí, los más cercanos. Por ejemplo, en el caso de Joel Peralta, Joaquín Benoas, Joaquín Arias, obviamente Luis Arraes, Robinson Canoas, son de las personas que uno se mantiene más en contacto. Porque de alguna forma uno se identifica más con las personas que son afines a ti, como que tienen ese mismo estilo de vida. Pero en verdad, cantidad, no solamente jugadores, coaches, entrenadores, en la gerencia. Uno crea una familia y eso corre. Tú sabes que es porque uno tiene la idea de que todos los porteros son hermanos. Y naturalmente, como te dice Ricardo, como que tiene que haber unos tipos que son puntuales. Tú menciono varios perfiles que son tipos como tranquilos, en su casa. Afines a él. Afines. Cano no sé qué tanto. Porque Cano... No, Cano tiene un... No creo que sea un tipo... Bueno, Cano es especial, sí. Tipo tranquilo. Sí, sí, tiene un tipo tranquilo. Es más veterano. Y medido. O sea, porque Nelson y Cano son de la misma generación. Sí. ¿Verdad? Sí, nada más que jugaron juntos. Sí, jugamos juntos en contra aquí en invierno, jóvenes. Cuando él estaba con la estrella. Sí. Números años. Sí. Y hay un detalle ahí. Que yo creo que Nelson, por el perfil, tú te llevas bien como con todo el mundo. Como que tú no oyes de que no, que fulano. Nelson tiene un tema como que no. Tú no tienes eso. Tú eres como un tipo con una tasa de rechazo cero en la República Dominicana. Bueno, yo aprendí... Digo, esa es mi personalidad. Yo siempre he sido así. Pero yo trato de entender el porqué de las cosas. Porque, por ejemplo, en el caso de Donaldson. Sabe que siempre dicen que Donaldson es muy... Choca con todo el mundo. Es complicado. Cuando él llega allá, y esto es una anécdota real, esta va a ser buena. Esta va a sonar seguro. Él me llama. Nelson, mira, estoy aquí. Y le digo, ah, felicidades, he venido al equipo de Minnesota. Y me llama y me dice, mira, yo quiero el número 20, pero Eddie Rosario lo tiene. Habla con él para que me lo dé. Yo llamo a Eddie Rosario. Eddie, mira, está pasando esto, ¿qué tú dices? Y dice, no, yo no le voy a dar el número. ¿Cómo? Es que elío, llegando este hombre. Va a mandar, hay problema aquí. Yo lo llamo. Ey, Donaldson, mira. Él dice que no, que él no le va a dar el número. Ah, pues va a haber problema. Digo, no, 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 espérate, espérate, espérate. Tú llegaste hoy, tú acabas de filmar. ¿Cómo ya tú dices que va a haber problema? Dice él, sí, porque yo soy más veterano que él. Él tiene que darle el número. Claro, digo, mira, yo entiendo, pero también él es veterano. Si él entiende que él te lo va a dar, bueno, pues ya eso depende de él. Cuando llegamos al fin training, hablamos nuevamente. Y ya en persona. Bueno, pues lo dejamos ahí. Entonces yo empiezo a investigar, porque siempre hay controversia con él, de dónde viene esa. Y él tiene su historia. Y el por qué, de qué le actúa de esa manera. Entonces, cuando llegamos al entrenamiento, ya yo más o menos tengo el background de él. De dónde viene y, ¿sabes? Yo quiero comprender a mí. ¿Cómo tú conseguiste ese background? Eso está en las redes sociales. ¿Y cuál es el tema de él, si se puede saber? Bueno, su papá no estuvo con él cuando estuvo pequeño. Entonces, él se motiva con la controversia. Él saca lo mejor de él cuando hay controversia, cuando hay problemas. Ahí es que él saca lo mejor de él. O sea, que Nelson Cruz, para tratar de entenderlo y ser empático, buscó la idiosincrasia de Donaldson para saber el por qué y cómo tratarlo. Y cómo llegarle, de qué forma le llego, o cómo yo le llego. Ok, ok. Para que él sienta en confianza conmigo y yo pueda ganarme su amistad. Entonces, cuando llegamos allá, yo le digo, mira, esto es lo que está sucediendo. Rosario era Roquiquiela, ¿no? Ese es el número mío y no lo voy a dar. No escogió eso. Pero en el caso de Donaldson, entonces, ya yo al entender de dónde viene su forma, pues yo tenía una idea más clara de cómo tratarlo y por dónde ir, cuando yo necesitara que ojalarlo o que necesitaba ayuda. Y dentro de tu personalidad, en 19 años, nunca te chocaste con ningún pelotero gringo. Por ejemplo, con nosotros se han sentado peloteros y dijo, ¿quién fue que dijo que peleó con Teixeira? Que tuvo un tranque con Teixeira. Carlos Gómez. Carlos Gómez dijo que no tuvo tema con Teixeira. Y Iván Nova dijo que se pegó con Girard. Tú tuviste en algún momento un problema de esclujado que tú dices, bueno, ese día me agarró, virado y me pegué con fulano. Sí, Teixeira yo creo que es el pelotero que siempre ha tenido. Sí, sí. Pero así problema, problema no. Nunca tuve, gracias a Dios, nunca tuve un problema de violencia y eso. Pero sí controversa. ¿Dicuaciones? Sí, sí. Con Teixeira también. Con Teixeira también. ¿Y te acuerdas por qué? Bueno, yo era novato cuando me cambian a Texas y estamos jugando en Cleveland. Y recuerdo que perdimos el juego. Lo que hay que, uno como novato, bueno, ni me voy a sentar muy atrás ni muy adelante para no interrumpir a los veteranos. Monto como en el medio del autobús. Y cuando él llega, faltaban como cinco o seis personas. Y cuando él llega me dice, oh Nelson, dame ese asiento. Me levanto, así. Me pongo el otro asiento. Me pongo, está haciendo más hacia atrás. Al otro día, digo, el asiento de él, seguro ya, porque a él le gustó ese. Bueno, pues me siento tres y toma atrás. Y va otra vez y me dice, dame ese asiento. Digo, ah, no, pero el problema no es el asiento. Sí, es lo que quiere joder. Y ya luego pasan unos temas, pero yo ya... ¿Cuáles fueron los tres más? Tú, Nelson, tú estás retirado. Acuérdate de eso. Ya no tienes cierta licencia ya. No, ya, déjese ahí ya. Pero, ¿qué pasó? ¿Lo enfrentaste? Bueno, sí, sí, me le paré. Ya luego ya yo entendía que ya estaba suficiente. Yo digo, estos son los dos hombres. Está bien, tú fuera del terreno, yo te puedo respetar. Si tú me ofendes fuera del terreno, pues vamos a tener problemas. Pues te iba a mandar a sentar arriba ya, el acapote la va a ir. Claro, ya, entonces ya ahí ya. Me le paré, tú me entiendes. Que entendiera que no era un muchacho. Ahora, Tercera no puede venir aquí a este país. No, Tercera está complicado. Tercera no puede aterrizar aquí. ¿Y la van varios que lo hacen? Sí, ¿verdad? Sí, sí, varios dicen específicamente. El tipo era complicado, complicado, complicado. Porque tú terminaste el asunto de Donaldson con Rosario, ¿cómo? Bueno, que Rosario no lo dio el número. ¿Y qué hiciste con Donaldson entonces? Bueno, él dijo que iba a haber problemas ese año. Eso no quedó bien. Y entonces, ¿y se hablaban? Sí, sí, luego ya yo busqué la forma de que eso se arreglara. Ah, pues eso es. ¿Sabes? Entonces yo siempre he tratado de eso. Que el equipo se mantenga unido. Buscaba la forma de que todos se penetraran. Porque de ese es la forma en la cual uno juega mejor. O sea, tú te hiciste un psicólogo empírico. Bueno, básicamente. Porque tenía que tratar con personalidades. Porque eso me da a mí como que el equipo, él era el que apaciguaba. Sí. Mira, Donaldson llega un día allá al play. Y le dice a Roger Zullo. Ajá. Yo creo que Roger como que hizo un blonde safe el día antes. Y él llega, el tipo era tan... Y él le dice, ¿y tú todavía estás aquí? ¿No te has botado? Mentira. Ah, ¿ese era Taylor Rodgers? Taylor Rodgers. Y él le dijo a Taylor Rodgers, oye, ¿y tú todavía estás aquí? ¿No te has botado? Ah, pero es un loco. Y Mitch Hanagan me ve. Va para mí, Nelly. Oye, ya el tipo está pasado. Mira, le dijo a ti esto a Roger. Y él está en train room y yo, coño, mano. Y voy para donde él allá. Donaldson, what happened, man? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué pasó, Nelly? ¿Qué dice ahora? Él ni cuento se daba. No, no, es que él era así. Él era muy espontáneo. Y lo que él le llegaba... Lo soltaba. Entonces él le dice, digo, ¿qué? ¿Dice, qué pasó? Digo, pero ¿cómo tú le dices a ese muchacho? Que no hablo, tipo, tan sano. No, correcto. Sí, ¿cómo tú le dices a él? El tipo se siente mal ahora. Ajá, Nelly, ¿sabes qué soy yo o qué? ¿Él soy yo? Ah, promedio. Nosotros no sabemos que él tenía esa personalidad. Sí, sí, sí. Él es muy espontáneo. En verdad, yo entiendo que él es una buena persona. Pero tiene ese tema. Tú sabes que él es... Él le gusta jugar con ese chip. Como que demostrar a todo el mundo que están equivocados. Y me imagino, o sea, yo te digo... Por eso te digo que, perdón, que yo quería saber el por qué. Entonces, en trasfondo, dice, él reacciona cuando hay controversia. Si hay problemas, ahí es que él se pone la pila. Lo que pasa es que yo no me quiero imaginar un dogao, un clujao, porque hay un Nelson Cruz que se preocupa por decir, bueno, yo voy a trabajar con Bian. Ah, no, es que Bian tiene una personalidad así porque su papá no estuvo con él. Pero ese eres tú. Pero la mayoría del pelotero es... ¿Qué es lo que tú estás hablando, Donaldson? Pues, para ti, vamos arriba. O sea, es lo normal. Y de personalidades con ego, talentosa, con dinero. O sea, es un choque de esas zonas. No, y guapo, él no tenía miedo, él no tenía miedo. Y aparecen otros que no tienen miedo tampoco. Sí, 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 no, entonces imagínate. Pero hay un detalle también ahí contigo. Tú tienes 19 años en Grandes Ligas. Tú te llevas bien con los gringos. Te llevas bien con los afroamericanos. Te llevas bien con los latinos. O sea, habla inglés. Perfecto. O sea, puede hacer la conexión para todito. Pero tú vas viendo que el latino viene como tú, de abajo, que no sabe mucho inglés, que tiene poca experiencia en Grandes Ligas. El afroamericano que se siente como minoría. El blanco que entiende que está por encima de los otros. O sea, tú puedes ser un ente conector de todo y todo ello. Es complicado. Sí, pero llegó un tiempo que yo entendía que esa era mi parte de mi responsabilidad también. Exacto. Ayudar, guiar a los jóvenes. Mira, esta es la forma que tienes que hacerlo. Trata de mejor aquí. No haga esto. Se está comentando esto. Trata de parar eso. Alinear a los veteranos. Sí. Para que respetan a los chamaquitos. Eso era una de las cosas porque yo viví eso, como te digo. Exacto. Con Teixeira. Yo viví esa de que tú eres un novato y tienes que hacer clavado. Búscame algo. Búscame algo. Y yo entiendo que esa es parte de la cultura. Entonces, cuando llegaba un novato, yo le digo, mira, tu trabajo va a ser este, este y este. Nadie te tiene que hacer, maná, ni ofenderte porque tú eres un hombre, primero. Ni faltarte respeto. Porque tú que estás aquí, vine a ayudar al equipo. Aquí nadie está porque es bonito. Tú viniste aquí porque vas a ayudar al equipo. Entonces, yo quiero, sientete cómodo aquí. Lo que tú haces en tu casa, hazlo aquí. Respeta a todo el mundo, pero siéntate que esta es tu casa. Porque esa es la forma como el jugador rinde más. Mientras más suelto está el jugador, pues el jugador va a rendir más en el terreno. Más cómodo se siente. Yo no me imagino a Nelson Cruz y que los novatos, y que búscame esto y otra. Yo vivo en contra de eso siempre. No es tu ADN, no es tu esencia. Yo quiero hablar de pelota, pero de algo en específico que me tiene intranquilo. Tenemos dos temas importantes. Hay uno que yo quiero tocar ahora. ¿A dónde va Nelson? Que ya, ¿se puede decir que tú estás firmado ya? Se lo dijo, lo de los doyes. Sí, sí. ¿El público ya? Sí, el público. Nelson Cruz ahora no es que deja el béisbol, sino que sigue ahora como asesor al equipo de Los Ángeles Dodgers. ¿Qué es lo que te va a tocar hacer? Más o menos, ¿es un day to day? Bueno, sí. ¿Es puntual? Puntual. Una de las cosas que yo le pedí fue, cuando me soltaron que quería que atrás, era que, ¿sabes? Yo no quería todavía tener un horario. Yo no, yo quiero estar libre. Entonces, mira, el primer año es algo que tú entiendas. Ok. Cuando tú quieras, si tú quieres venir, vienes. Si tú quieres, pero de vez en cuando te vamos a llamar, tal vez una o dos veces al año. Necesitamos que vaya y hable con un jugador. Pero a tu propio horario, lo que tú entiendas que tienes que hacer, pues hazlo. Es una asesoría. Aprovechar la experiencia de Nelson y la forma de ser para sacarle partido a eso. Entonces, aquí, Nelson, los dominicanos son muy fanáticos de los jugadores que están en grandes ligas. Fanáticos de Nelson, fanáticos ahora de Tatis. Pero cuando se une un grupo en un equipo, la gente se pone loca con ese equipo. Y te hablo por los padres de San Diego. La gente se puso loca con San Diego aquí. Cuando vieron que estaba Machado, Tatis Jr., Nelson, llegó Soto. Los dominican padres de una vez. Y la gente llamando a los programas y San Diego para aquí. San Diego, lamentablemente, no tuvo una buena temporada. ¿Qué tú crees? Desde la óptica de Nelson Cruz, yo sentado en su casa, ¿qué pasó con San Diego? Mira, todavía hoy en día yo me siento a analizar el equipo de San Diego. Digo, no, no hay forma de que nosotros no ganemos la división. No había forma de que no la ganaran. Y yo me sentaba después de los juegos y decía, pero Dios padre, tenemos buen pichejo, tenemos buena defensa. Yo entiendo que el bateo no fue, no estuvo a nivel de lo que nosotros esperábamos, o de lo que se esperaba como equipo. Y ahí hubo, y ahí yo creo que fue la parte más débil, porque el Ulpén también un poquito bajo, pero el picheo abridor fue, y la defensa, tú sabes, tenían un equipo de buena defensa y abridor. Bueno, eso es la receta mágica para ganar partidos. Y ni aún así. Y lo que menos esperaba era que no batearan. Que no batearan. Por el grupo de nombre. Yo entiendo que nosotros teníamos mucha baja del quinto hacia abajo. La cola como que no estaba a nivel. Le faltó un poquito ahí. Fue frustrante en algún momento. Se frustraron, se sentaron. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, claro. Uno cuando está supuesto a ganar, crean una nómina para ganar. Llevan los coches, llevan los jugadores, el manager, la ciudad, porque la ciudad también estaba, era loca. Llenaba de los estadios. Récord. Para mitad de temporada fue el récord ya de sold out. Y teniendo todo a tu favor para que te salga bien y para que las cosas se vayan a donde tú quieres, no sucedían. O sea, que eso es tan simple como que el béisbol es complicado. El béisbol es complicado. En verdad, el béisbol todavía yo no lo entiendo. Yo tengo 25 años jugando esto y todavía el béisbol yo no lo entiendo. ¿Oyeron? Pero inentendible el asunto porque todo el mundo se daba cuenta de que el bullpen, el bullpen fue el peor de las grandes ligas. El peor. Para un equipo que tenía... Muchos juegos, que ese era el fuerte del equipo el año anterior, el fuerte fue que ganaron muchos juegos, ganamos muchos juegos por una carrera. Una carrera. Entonces, este año fue lo contrario. Perdimos todos los juegos en el training, no ganamos uno. Fijaban al sexto ganando y o no lo preservaban o no caían las carreras para al final ganar el juego. Porque es lo que dice Ricardo, la combinación de nombres y de hombres, entonces, bueno, pues parate que aquí hay un lío. Pero la parte baja del line no aportaba. No. Y la parte de los innings bajos, el séptimo, octavo, noveno, tampoco hacía lo suyo. Ahí que tú ganas los partidos. Estaba en el juego. Y normalmente los equipos buenos pues tienen buen bullpen y o los equipos que tienen buen bullpen, uno como equipo, tan pronto tú estás perdiendo, es difícil tú quitarle el juego. Porque el bullpen, si llegó el bullpen y él tiene un bullpen sólido, pues es difícil. Es difícil. Para tú batear, para hacerle carrera, de la forma que sea, el juego está perdido. Y me apena muchísimo cuando vi la noticia de que murió el dueño de los padres, el señor Peter Seidler, de que caramba, él hizo un esfuerzo bárbaro para poder conseguir que la franquicia tome un nuevo rumbo, consigue los movimientos de firma, de cambios, para que se haga mejor. Y en vida, entonces no lo pudo ver. No lo pudo ver. Yo sí creo que el equipo todavía le queda, tiene con qué, el año que viene, volver de una temporada mala. Un talentazo, claro. Ahora hay que ver qué va a pasar con Soto y todas esas situaciones. Sí, tú se quedas, ¿verdad? Sí, claro. Porque ¿sabes qué, Nelson? Los dominicanos, aquí hay una leyenda que dice que el equipo donde hay muchos dominicanos se jode. De que ese core dominicano nunca son buenos. ¿Cuál es tu teoría con respecto a eso? Porque tú eras uno de los dominicanos. No, no, no. Yo creo que al contrario. Los equipos que que ganan siempre tienen su núcleo latino, no necesariamente tiene que ser dominicano, pero tienen su núcleo latino y una cosa no tiene que ver con la otra. Yo entiendo que en el caso de nosotros, pues ese núcleo dominicano que tú mencionas, porque solamente mencionan a Soto, a Tatia, en mi caso, a Manny, también tenían a García, había jugadores también que no eran estelares, pero también formaban parte del grupo de dominicanos. Incluso tenían los coaches. Sí. Entonces, a mi entender, el grupo que tenían era sumamente unido, respetuoso al juego y con talento de más. Tú sabes, tú ganas con un buen grupo. En el caso del grupo de dominicanos que tenían, no era un buen grupo, un grupo sano, bueno. Pero, lamentablemente, como mencioné, el béisbol es impredecible. Y quedándonos en San Diego, tu opinión de Fernando Tatis. Fernando llegó justamente contigo en esta temporada sin haber jugado esa posición. Acaba de ganar el guante de platino. Tú me imagino que lo viste en algún momento entrenando de más porque era una posición nueva. Sí, sí. Yo estoy consciente en los entrenamientos y durante la temporada el tipo se fajo. El tipo... Todas las prácticas estuvo ahí. En las prácticas de bateo en todas estuvo chagueando, forzándose, incluso extras. En los campos de entrenamiento era extra, mucho trabajo extra. Se entiende que él tiene talento de más impresionante. En verdad, yo le dije a él, mira, yo he visto talento y te he visto a ti. Talento sí que yo he jugado con jugadores con talento. Josh Hamilton y a él con ese talento a ese nivel. Son los dos jugadores más talentosos que yo he visto. Talento, talento. Y tú habito mucho. Sí, sí. Porque te pueden hacer todo en el terreno, ¿me entiendes? No es solamente que te van a sacar la bola, todo. Imagínate algo, ellos lo hacen. Y así era Hamilton y yo le dije, yo te veía a Hamilton y te veía a ti. Se lo dijiste a él. Sí, se lo dijiste a él. Y es con el más carismático que tú has jugado. Con el más carismático, sí, sí. En verdad es que el tipo es un showman, el tipo, la gente va y si no es con el bate, es con el guante o es corriendo la base o está en el logado. Sí, se baila, se despatilla, la gente, los niños lo quieren. Él tiene una forma de ser muy, eso no se compra en la farmacia, ni se trabaja, eso es natural, ¿verdad? Y un buen muchacho, un buen corazón, ¿verdad? El futuro de él, si él se mantiene por ese carril, es bueno. ¿Te pedía consejos, Tatis? Sí, nosotros hablábamos juntos, él estaba, bueno, porque cuando yo, cuando comenzó la temporada, él no estaba activo, esos 20 juegos después y yo le guardé su asiento ahí al lado mío. El avión, sí, yo tenía mi asiento, ese es el asiento de Tatis, cuando él venga, ese es el asiento de él. Ajá. Sí. ¿Y por qué tú se lo guardaste? ¿Por algo en especial? Bueno, pues yo entendía que él necesitaba ayuda en algún momento y yo quería estar ahí cuando llegaran... Cerca de él. Sí, sí. Cuando llegaran esos momentos, tú estuvieras ahí presente. Claro. ¿Tanto en el estadio también? Porque imagino que... Especial más en el estadio, sí, exactamente, sí. Oye, ven, tú estás aquí conmigo. Sí. Sí, porque llegaba el Loa Bucheo, me imagino, en los sitios y ahí tú... Las situaciones, todas. Las provocaciones. Y con relación a Soto, Soto, ¿qué te parece a ti primero como pelotero y luego desde la óptica del Nelson Cruz ya retirado, asesor ahora de un equipo, ¿qué tú crees que va a pasar con Juan Soto? Bueno, lo que va a pasar yo no sé. Ok. Yo lo que sé es que el tipo disciplina, disciplina, el tipo es nivel... Y todo lo que lo ofrezcan queda poco. Porque el tipo es muy parecido a mí en ese aspecto del respeto al juego. Se prepara, el tipo no anda bloqueando en la calle, no anda, no bebe, ni no bebe. Yo lo pego con Naciona Soto, obvia. Cuidado. Pero el tipo no, el tipo es enfocado en su cosa, el tipo oye, el tipo no, no, el tipo en verdad él es disciplinado de más en todo, para su preparación, la rutina que él hace y humilde de más para pedir consejos, siempre está pidiendo consejos, mira, hasta para comprar un carro, mira fulano, ¿qué tú piensas de esto? Es Ignacio, mira, ¿a dónde tú lo hiciste? ¿Cómo fue? Siempre está consultando, mira, la dieta, ¿qué es lo que está haciendo? Y eso es bueno. Claro, el muchacho en verdad yo lo admiro porque él es disciplinado y respetuoso con su trabajo. La gente tiene años escuchando a Soto, pero Soto tiene 25 años. Sí, sí, sí. Eso es lo que hace impresionante. Soto con 19 estaba batiendo 300 en Grandes Ligas. Y sacándose a la Berlander. Y al otro día, el otro año fue a la Seca Mundial, una locura. Una locura. Y si yo cambio la palabra crees por quiere, por ejemplo, yo te pregunto que tú crees que él va a estar. Tú me dices que tú no sabes. ¿Dónde tú quieres que él vaya? ¿Tú quieres que él se quede o quieres que se vaya de San Diego? Bueno, yo creo que él se quiere ya porque él primeramente está establecido. Yo creo que los cambios toma un tiempo aún, en el caso del que haya sido de un equipo a otro, toma tiempo para adaptarse y yo no quiero que ese proceso lo tenga que violar nuevamente porque él se fue de Washington para San Diego y tuvo que adaptarse a San Diego. Ya yo entiendo que él está establecido en San Diego. Yo creo que a él le convendría más que darse allá. Pero yo lo que le deseo lo mejor, donde él le vaya ahí bien, que Dios entienda que le conviene que se vaya ahí. Juan parece un muchacho de 30 años. O sea, tú lo ves ahora y tú dices, él tiene 30 años. Sí. Porque tiene 10 años en Grandes Ligas. Muy maduro, muy maduro. Pasado de maduro es Juan, es la realidad. Y a la gente que lo excuse, porque siempre tenemos que hablar del tema de Juan en estos tiempos porque Juan es el tema del momento, lo de Juan y los Otani y sus contratos a donde vayan es el tema de todos los benditos días en Grandes Ligas. Sí. No, es que ellos han revolucionado el juego por el caso de Soto, por la forma como puede impactar el juego. Él no necesariamente tiene que hacer swing para impactar el juego. Embasándose ya con eso, él impacta el juego. Base por bola, muchísimo. El dominicano lo critica de que él no va a coger base por bola. Que haga swing. Ay. Como que han bateado. Para toda nuestra carrera necesita embasarte o sacarla, ¿verdad? Entonces, él es el que tiene la mayor oportunidad de impactar el juego sin hacer swing porque él se envasa. Oye, un piconazo, se le fue la bola, cerró la base, ya, está en segundo. Tú ganas. Un asesor. Ya está hablando como gerente. Sí, 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 sí. No, porque Nelson fue gerente también. Sí, claro, fue gerente. Y vamos para allá ahora. Espérate, ¿cuál era dónde? Para allá, para la gerencia. Ah. Antes de, oye una cosa, tú sabes que tú no estás parado por ahí para preguntarte cuánto le van a dar Soto. Es lo mismo a la gente que no excuse. Si yo estoy en el supermercado y una gente va a decir me pega, ¿cuánto le van a dar Soto? Mi amigo, yo no sé. No, yo no sé. Yo tampoco sé que si le van a dar 500 millones, que 10 años, que los años, analízame el contrato en todos lados, tú vas a comprar un chicharrón y te preguntan por Soto. Tú vas al super por Soto. Pero es que la gente tiene una discoteca a la una de la mañana y te preguntan. Y a la dos. Pero la gente no está preocupada, no es con saña, es preocupada. Es porque está preocupada como que son los cuartos de ellos. Sí, porque la gente le... Yo soy fanático de los jugadores dominicanos. Entonces, claro, a mí también me preocupa eso. No se siente orgulloso de que el dominicano que llegue. El dominicano que está ganando todo el dinero. ¿De cuál dominicano era que tú eras más fanático? ¿Que tú lo veías o buscabas en el box score? Dame como al parque. Sí, no, Vlad y Manny eran mis bateadores. Oye, lo de Manny Ramírez. ¿Qué es lo que tiene Manny Ramírez? Bueno, todos sabemos. A todos. Es otra locura lo de Manny Ramírez. No, entonces lo grande es que él veía a un día chiquito. Manny Ramírez. ¿Por qué tiene 500 horas? ¿Por qué yo que te veo a ti? Exacto. Chiquito, ¿cómo te lo hace tan fácil? Tú lo sacas para el otro lado como que nena. Él a ti. Oye, eso, increíble. Oye, porque ahí hay un detallito en cuanto a la percepción de cómo tú ves el juego. Tú dices, ok, esto es de Soto. Te mencionaba Botani. ¿Cómo tú, que hablaba ahorita de tu rutina, te levanta, entrenamiento, aquello, batea, Botani tiene la rutina doble? ¿Cómo hemos hablado de eso con varios que hemos entrevistado, pero cómo lo ve Nelson Cruz, un tipo tan metódico con su trabajo, y cómo Botani puede hacer esto, hacer su sesión de bateo y también de picheo? Mira, el tema es que los japoneses en sí son estrictos con su trabajo. Ellos son al extremo. Porque, por ejemplo, mira, yo conozco el caso de Ichiro, que jugué con él, y lo de Ichiro era muy parecido como, él tenía su rutina todavía un poquito más excesiva que la mía, tal vez no en trabajo, pero sí con relación a horario y como cuidaba su cuerpo. Él llegaba a una hora todos los días, comía lo mismo todos los días, entraba a gimnasio a la misma hora, salía a la misma hora, bateaba afuera y todavía lo hace. Cuidado si usted tiene sangre japonesa, Nelson. De la colonia. De la colonia japonesa. El caso de Botani también es así, pero imagínate, ahora el tipo tiene que pichar y batear. Es una locura. Y hacerlo bien entonces en las dos facetas. Lo hace muy bien. En verdad yo no sé, yo he podido, lo poco que he observado de él, porque no he tenido el placer de jugar con él, pero lo poco que he podido observar de él y lo que he escuchado es que el tipo, lo mismo, que los japoneses son así, esa es su forma de vivir. Es cultural. Es cultural. Entonces, para ellos entiendo que es un poco más fácil porque esa es la forma como ellos han vivido toda su vida. Uno como dominicano, pues uno aprende de los demás y uno trata de imitar, bueno, fulano ha sido exitoso de tal forma, déjame ver qué es lo que él hace, o fulano no ha sido exitoso, o fue exitoso por un tiempo y salió. Y entonces uno aprende de lo que ha vivido en caso de ellos, esa es su forma. Todos los japoneses son igual, ellos tienen su forma muy metódica de trabajar y muy disciplinado en su trabajo y muy respetuoso también. ¿Te tocó enfrentarte a él? ¿A Otani? Sí. Una sola vez, sí. ¿Y cómo te fue? Dos ponches, creo que fue, un gi, una cosa así. ¿Ah, leíste su gi? Yo creo que sí. Oh, bueno, pues está bien, saliste con uno. Ese fue el primer año de él en la liga. ¿Y está nasty el tipo de verdad? Sí, estaba nasty, sí. Tú sabes que hay un detallito, porque Nelson, ya retirado, ya puede, vamos a hacer una serie de preguntas cortas de cosas que ya tú la ves ahora y tú dices, ok, la ciudad donde más te gustaba ir a jugar, no estadio, la ciudad. La ciudad, Nueva York, la familia, mi familia. Ah, porque encontraba la familia. ¿Y estadio? En Boston. ¿En Fenway? Sí. ¿Por? Se batea bien, ahí se... O sea, ya sabemos que el estadio que menos le gusta es el Michelli y el que más le gusta es el Fenway. En verdad, a mí me fascinaba ahí a Boston a jugar. ¿Y te fue bien en Boston? Sí, sí, sí. En verdad, todavía no sé, chequeé los números, pero yo creo que yo tengo el récord de más alto pies, algo así, en 150 turnos, algo así, o 200 turnos, algo así. Por ahí que anda. Y el pitcher más complicado que te tocó a ti, que tú decías de tipo va hoy, es un 4-0. Bueno, son muchos, imagínate, fueron muchos los 4-0 que yo me di. Pero el que te lo vino... Un específico, un específico, wow. Yo creo que Weaver. Jared. Jared Weaver, sí. Ah. Para mí era complicado, aún yo le bateaba, yo creo que le di como tres morrones, algo así, pero yo lo sentía que era incómodo para mí. Oye, bateó 3-43 en Fenwick, Jesús, en Cursuilí 3-64, en San Luis, en el Nuevo, en ocho partidos nada más, 4-33, en Tampa, 3-33. Ah, no, porque le fue bien el barrio, pero espérate. Yo sentía que en Boston yo bateaba más, yo no sé. Pero fue otro verde. El OPS de Boston, yo creo que ahí que está el tema. Como que el OPS mío era... El OPS de Boston fue de 1048. Exacto. Sí, sí. Jesús. Fue muy bien en Boston, la verdad. Sí, no, me gustaba, me gustaba. Yo entiendo que la fanaticada influye mucho como uno responde. Responde, cuando hay mucha fanaticada, cuando hay... Sí, entonces tú sientes que están encima de ti. Se siente como que la fanaticada está encima de ti. Pero por el caso de Oakland, los primeros años yo no bateaba porque yo entendía que no había fanáticos, aquí no había nadie, para quién yo voy a jugar hoy aquí. Exacto. Entonces yo me llenaba con la fanaticada. Mientras más fanaticada había, si el evento era más grande y como que ese era... Yo sacaba lo mejor de mí en ese tipo de... Iba mejor. Sí. Y de los equipos que tú jugaste como franquicia, ¿cuál era la fanaticada que tú sentías eso? De que te acogían, que tú te sentías más cómodo. Bueno, yo creo que... en Texas, tal vez. Pero tú sabes, en realidad todas, pero porque duré más tiempo en Texas, la fanaticada se identifica más con el jugador y como ganamos muchos años en Texas, la fanaticada siempre estaba llena. En Minnesota, pero yo creo que en Texas fue la... Entonces yo me sentí muy bien cuando ganaron ahora porque se borró el episodio de los 2011 del batazo que se estaba adelante, se estaba atrás, que te voló, que aquello y lo otro. Que bueno, que ya te salió de eso. Para que la memoria del batazo de David Freak me tenías harto y cansado y Nelson de aquello ya se borró. Si a ti te tenías harto, imagínate a él. ¿Te persiguió eso por mucho tiempo, Nelson? Bueno, no, era parte de mí. Como mencioné ahorita, cada vez que yo salía al terreno a dar lo mejor de mí. Entonces para mí eso no... Claro, obviamente yo quería pararla. Yo quería... Claro. Pero no es que yo me sentía se va a acabar el mundo porque yo salía a dar lo mejor de mí, como en todo. Entonces, mi satisfacción es que yo no yo no dejé nada a medias. Yo fui a dar lo mejor de mí. Si no salió, no salió. Por eso te quedó como a deber. Exacto, sí. Pero ya, gracias a Dios, ya salimos. Ya se pagó. ¿Salió de eso? Ya se pagó. ¡Claro! Ahora sé que ese equipo estaba heavy. Fueron 2010, 2011. 2011. San Francisco y San Luis. Sí. Años consecutivos ganaron y la verdad es que... Oye, fue una serie complicada. Esa es la serie que puso los tres honrones. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. ¿Lo pujaste tú hasta ese este año? Claro. Desde que entraron eran ellos que yo iba. Entonces se lo hizo bien. Eso es lo correcto. Sí, sí. Porque filmaron los tipos combinado con lo que ya tenían ahí y salieron con el campeonato. Ellos, no, ¿sabes? Y llevaron... Se veía buena química. El equipo en verdad se veía completo. Yo creo que cuando metían a Chapman tarde ya le dio una mayor fuerza a Lulpein. Pero un equipo estaba completo. Tenían de todo. Y cuando... Tú dices que se veía buena química. Y se ve también. ¿Ustedes perciben cuando hay mala química? Bueno, tal vez no se ve, pero sí se ve cuando hay buena química. Ok. Ok. La mala química no se ve, pero la buena sí se ve. Porque se dice que no, ese dogado está muerto. Bueno, ya. ¿Tú te das cuenta de eso? Ah, estos tipos van a perder todo el dogado está muertecito. Sí, porque la mala química lo más seguro no la ve la gente, pero ustedes sí la perciben y saben cuando hay o no mala química. ¿Cómo era la química del Clásico Mundial del equipo dominicano? Bueno, mira, nosotros teníamos un grupo, ¿verdad? Ustedes que son analíticos del juego, yo entiendo que en roster, en roster sí, no tenían, no había, no se ha conformado un equipo mejor que el que nosotros tenían. Y a la misma vez el grupo, porque era un equipo joven, ¿sabes? La química, el grupo que tenían no era joven, era un equipo joven. Entonces, la mayoría de muchachos vieron lo que fue el 2013, 2017, entonces son fanáticos del equipo dominicano. Entonces, en sí, por naturalidad, la química era sumamente buena. Por eso que menciono. Y yo le pensaba porque cuando yo hablaba con los jugadores que lo llamaba o para que formara parte del equipo o para que simplemente formarle, mira, vas a hacer el equipo o no vas a hacer el equipo o tenemos interés. ¿Sabes? Se sentía esa, ese deseo de participar. Ok. Por lo mismo, tú sabes, que uno como dominicano, por ejemplo, yo como dominicano soy enfermo con representar mi país. Ese es mi mayor orgullo. Entonces, a la misma vez soy fanático. Porque uno, uno en Estados Unidos, bueno, yo juego para este equipo porque me contrató. El caso del equipo dominicano, yo soy dominicano, yo no estoy jugando por un contrato sino porque esa es mi nacionalidad. Yo no puedo cambiar la nacionalidad. O aunque la quiera, ¿tú me entiendes? Claro. Sí. Te pongo el tema porque ahí habíamos 12 millones de managers. Porque en San Diego habían, en República Dominicana habían 100 mil que seguían a San Diego. Pero ahí habían 12 millones de managers, 12 que sacaron conclusiones. Yo te pregunto qué pasó en San Diego. Aquí es un poquito más complejo porque es una serie corta. Pero para ti, ¿qué fue Nelson Cruz que estuvo como jugador y gerente? ¿Qué pasó en el Clásico Mundial que el equipo no pudo prosperar? No, no, no. No bateamos. Ahí está todo. No se hizo ofensivamente lo que debíamos hacer. La alineación era para hacer mínimo cinco carreras por luego, ¿verdad? ¿Y cuántas hicimos contra Israel? Hicimos más de cinco. Sí. Entonces, ahí está el fallo. Nosotros no bateamos. Ese es. Por más que tú quieras buscarle, ofensivamente no hicimos lo que debían hacer. ¿La federación te confirmó ya como gerente? Aparentemente. No oficial, ¿verdad? No me han... Digo, ellos lo han hecho extraoficialmente. ¿Pero contigo no han hablado? Bueno, sí. Pero Nelson no lo ha oficializado. No, no, todavía no. Ok. Bueno, entonces, siendo así, vamos a esperar que se haga oficialmente para ti. ¿Qué cambiaría Nelson Cruz del 23 al 26? ¿Qué aprendiste que tú puedas decir que yo debía haber hecho de esta forma? Todos los dominicanos, todos los dominicanos, todos los seres humanos sabemos que en algún momento tú dices... Sí, sí, no. Yo entiendo que sí que hay que mejorar como en todo. Yo entiendo que vamos a mejorar. Es un poco prematuro decir qué voy a cambiar. Pero sí, claro, hay que cambiar muchas cosas. Yo tengo que mejorar también, ¿verdad? Y yo entiendo que sí que yo voy a mejorar. Y si me dan la oportunidad de hacerlo y se da, pues yo entiendo que sí que voy a mejorar. Porque tengo más experiencia, ya es un clásico más. tal vez la relación con la... cómo manejar la prensa también mejorar en ese punto. Son muchas las cosas que sí que entiendo que vamos a mejorar. ¿Tú lo que me dan con la prensa? Porque fuiste muy abierto con la prensa, quizás. Quizás un poquito más celoso con la información. Sí, exacto, sí. Un poquito más celoso con la información. Bueno, me di cuenta. Sí. Como jugador he sido muy abierto con la prensa. Siempre. Entonces, como gerente también tenía esa debilidad. Y hay cosas que como gerente tú tienes que guardarlas. Y creo que esas son las cosas que tengo que mejorar. Pero, mira, porque yo quisiera ponerlo claro. O sea, yo creo que el público dominicano se siente frustrado. Es lógico. Claro, claro. Tú sabías que eso venía. Claro. Si pasaba lo que sucedió. Que todos queríamos ver a Dominicana ser campeón. Invicto. O sea, indudablemente. Sí. Pero, hubo declaraciones del presidente de la federación que nos gustaron. Entonces, todo eso también te cae a ti cerca. Luego del proceso, luego del clásico, se ha hablado demasiado. Entiendo yo. De personas que no necesariamente tenían que ser la voz del grupo de trabajo. Pero tú ese mismo grupo lo confirmarías en el tiempo. Tú dirás, no, yo creo que podemos sumar un par de peloteros retirados. Yo creo que esas son partes de las cosas que vamos a hacer. Vamos a tratar de involucrar también a esos jugadores que tienen voz en el país y que tienen experiencia en grandes ligas. Son de las cosas que vamos a implementar nuevamente. Porque, en verdad, todavía yo no puedo decir que a quién voy a poner a quién no voy a poner. pero si me dan la oportunidad y tomo el trabajo nuevamente, pues sí, esas son las cosas que vamos a hacer. Pues yo lo que veo, Nelson, que tú no lo has confirmado, pero ya tú lo estás aceptando, básicamente. ¿Qué te diría? Yo creo que será difícil de que no lo hiciese porque se trata de mi país, ¿verdad? Yo soy muy débil con relación a mi país, pero yo entiendo que hay cosas que todavía tenemos que hablar antes de tomar esa decisión y sí, yo estoy asesorando, estoy ayudando en todo lo que pueda como colaborador de la federación. Pero tiene que complicar, tiene que ir a la federación, tengo que decirlo porque si no me muero. O sea, la federación tiene como una consecución de torneos donde no le ha ido bien. Entonces, a Nelson le toca como una colita porque la gente no se siente confiada en la federación, en la realidad. O sea, como hemos ido centroamericanos, panamericanos, eventos por aquí, Nelson no tiene nada que ver con eso, pero entonces cuando se habla de clásico, entra Nelson y le toca la mala colita y la mala fama que ha cogido la federación. No, y se entiende, ¿verdad? Las fanaticadas siempre tienen la razón, como diría, el cliente siempre tiene la razón. Y estamos tratando de mejorar esa imagen en todos los sentidos. Tal vez llevar más aportaciones de jugadores que ya hayan sido retirados, que se formen parte también de ellos, porque yo entiendo que uno se enfoca mucho más en el clásico y se olvida de la parte fundamental que lleva al clásico. los torneos pequeños, los U10, los U12, en verdad, cuando lo que proyecta para llevar al clásico. Mira, nosotros tenemos, hay un evento ahora en Panamericano que si, por ejemplo, no vamos, nosotros bajamos el ranking. Entonces, hay cosas que uno como fanático no la valora o no la ve importante y yendo en ese sentido para mejorar la imagen que tiene la federación, pues vamos a involucrar más jugadores, vamos a involucrar, esas son las partes que entiendo que por eso no he tomado la decisión de decir que si todavía al clásico hasta que no entienda que ya todo esto está ajustado para que esa parte negativa que tiene la federación se pueda manejar bien. O sea, que lo que pudiera hacer es que tú, dependiendo de lo que se afine en detalles y de que todo se reestructure, tú entonces sí estarías aceptando, pero bajo esas condiciones. O sea, eso es lo que tú esperas para... Hubo mucha gente, eso fue en marzo, hace mucho tiempo, pero todavía esa herida está abiertica, ¿verdad? A mí me preguntaron allá en New York y yo digo, otra vez. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarte hace un año y tenemos la oportunidad de sentarte aquí y el que está viendo la entrevista no nos perdonaría que no te hiciéramos cierta pregunta, ¿verdad? Se entiende, se entiende. Y uno lo hace esto por ellos. Es parte de mí como figura y yo fui gerente del clásico y es casi imposible de cuando me toquen el tema no tocarlo, o sea, es parte de mí. A mí en verdad no me molesta, pero como mencioné, sí estamos enfocados en que esas cosas mejoren, principalmente la imagen que tiene la federación. Hubo, con el tema del clásico, hubo gente que no le gustó de que Nelson Cruz fuera gerente y jugador. Hubo gente que opinió y me imagino que te llegaron a ti. No, Nelson, nada más debe enfocarse en la gerencia. ¿A ti qué opinión te merece ese tema? Sí, es respetada. Yo tuve la oportunidad de, o me invitaron para ser gerente en el 2020. El clásico iba a ser 21, ¿verdad? En el 2020 se acercaron para que yo fuera también gerente. Yo le dije que no, sabe, yo estaba enfocado en mi carrera. Yo entiendo que no era el momento indicado para tomar la posición. Vinieron otros temas y en el 2022 se me acerca nuevamente. Y le dije, mira, sería un tema yo por lo mismo jugar y fue difícil, de verdad, créeme que por mi ética de trabajo y como yo me esfuerzo en mi trabajo, entonces tener que hacer eso y luego llamar a las reuniones, en verdad, eso es trabajo, pero en verdad yo no sabía que era tanto trabajo. Y entonces yo era que tenía que hacer cartas o mandar e-mails o llamar gerentes, llamar a la MLB, llamar a los jugadores. Yo era el Bob Bonny en la mayoría de las cosas y también tener que enfocarme también en el entrenamiento. Fue difícil. Si tuvieras que hacer lo nuevo, lo haría de nuevo porque la experiencia que viví fue, verdad, de la única forma que tú puedes asimilarlo es viviéndolo. Entonces, yo entiendo que me va, o me fue beneficioso para lo que quiero hacer hoy en día y lo que viene tal vez para el futuro. El tener ese conocimiento que solamente lo adquiere de esa forma. Hubo un mar de ataques al dirigente Ronnie Linares. Muchos. Sí. Gente, como dice Bianca, está inconforme y parte de la frustración. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, si tú analizas, verdad, el por qué la decisión de llevarlo a él como manager, tú buscas, ok, nosotros tenemos esta opción o esta acción o esta acción o esta acción. En el caso de él, era el más preparado o que tuviera el manager o el coach con más alto nivel que teníamos en ese momento o que tenemos todavía en este momento en toda la grande liga. Entonces, vamos a ir, vamos a ir a un evento, el mejor evento, tenemos que llevarlo al que uno entienda que está, el que tiene mayor nivel porque tú, cómo tú llevas, cómo tú vuelvas, quién tú vas a llevar como señor de todo, quién tú vas a llevar como centerfield, el que tenga más nivel, el que tenga más alto nivel. Entiendo de que mucha gente entendía que era Tony Peña que debió ir, ¿verdad? Sí, yo tenía también mis, mi inquietud de que fuese él, pero el tiempo que él tenía inactivo, tú sabes, yo entendía que tal vez no, por eso fue que me incliné, porque entendía que él tenía mucho tiempo inactivo. Por ejemplo, si tú me mencionas hoy en día, bueno, pues yo entiendo que hoy sí, él ya está manejando nuevamente, él está en trabajo activo, pero... Porque la queja de Tony fue de que nunca lo llamaron, que nadie, o sea, de que no, él lo dijo en su boquita de comer, de que él no lo llamaron, de que es, de la federación nunca se le llamó y que esa era como que su principal dolor, incluso con Reyes, con José, de que también nunca lo llamaron como para ser parte de, hasta que unos días antes del evento, ahí le dijeron, oye, dale, necesitamos aquí. Mira. Hay mucho de que se dijo, que recogieron dos y se iban el último día. Hubo dos que pelearon, que se dijeron, hay muchísimo que la gente va a decir que va a ir. En verdad, mira, en verdad, con relación a los coaches y con relación, yo entendía que, mira, para tú conseguir una credencial, para tú poder entrar al Clubhouse del Clásico Mundial, fueron limitadas. A nosotros nos dieron, sin más no recuerdo, eran ocho credenciales para coaches. Ok. Entonces, para tú llevar un equipo de profesionales, el segundo mejor equipo estructuralmente con talentos, que es el dominicano, cuidado, que es el primero, porque uno se enfoca simplemente en el Clásico, hay más allá. Después del Clásico vienen también los entrenamientos. Entonces, tú no puedes llevar, por ejemplo, figuras que tal vez no vayan a coacharte porque el jugador tiene que prepararse para la temporada también. Entonces, si llevamos jugadores que no nos van a aportar para tirar práctica o para dar rolling o para coger un bullpen, el jugador no va a estar preparado para la temporada. Entonces, por esa fue la razón por la cual no llevé a un David Ortiz o un Pedro Martínez o un... Porque entendiendo que el Clásico va mucho más allá de tú llevar a un coach porque tú tienes que preparar a esos jugadores también para jugar. ¿Por Estados Unidos llevó a K. Griffith? No, claro. K. Griffith no tiene práctica. Exacto. Por la gente de lo que quería era ver los nombres. K. Griffith tercera, Manny Ramírez. Manny Ramírez nunca ha coachado tercera. K. Griffith. Alex Rodríguez, K. Griffith primera. Alex Rodríguez nunca ha coachado en primera. ¿Tú leías eso? Sí, sí. No, y David. Y muchas redes. Y ahí, y Pedro K. Griffith. Sí, sí. Entonces... El tema es que, por ejemplo, si tú... Yo no quería tampoco llevar a uno y dejar a otro porque... Por el celo. Exacto. Entonces, se me complicaría. Yo no quería ese tema. Oye, por eso te trajo varios dolores de cabeza. Claro, claro. Porque el respeto que yo le tengo a esa figura transcende mucho más allá de yo como jugador. ¿Sabes? Pedro Martínez, un David Ortiz, ¿sabes? Un Vladimir Guerrero. Va mucho más allá. Adrián Peltré, que fue mi compañero. ¿Tú sabes? Entonces, wow. Entonces, me llevo a Edén Peltré, pero dejo a David. Me llevo a Vladi, pero dejo a Pedro. Es un bobo. ¿Cómo dice lo que me dijo? Te dio cosita eso. Claro. ¿Sabes? Era un tema. Entonces, yo quería llevar a un grupo que yo entendiera que vaya a preparar a los jugadores. ¿Tú sabes? No era que... Para mí hubiese sido un placer llevarlo a todos. Si las credenciales, no había cupo para llevar a más nadie. Incluso hubieron jugadores. El caso de Carlos Feble, yo lo tenía en el grupo también para que fuera. Y salió un tema que Carlos Feble no lo llevaban. Y Carlos Feble tuvo reuniones con nosotros. Pero mira, esto es lo que está la situación. Mira, esta la situación que hay. No hay chance. No hay cupo para más coaches. Entonces, ¿Sabes? Son temas que se dan que son dejantes atrás de cámara, como dirían. Pero si tuviste que Griffith fue y fue Andy Perry con este. Y fue aquel. Oye, pues Griffith también hasta se hizo viral porque cogió una parte con los peloteros. ¡Víralo ahí! Necesitamos un tipo así, David, que tenía que estar metido en el medio. O sea, tú viste que todo el mundo arrancaba a hablar. Sí, sí. ¿Tú en el 26 lo considerarías? A ver si ponemos a coger BP a Adrián Beltré con los muchachos, no sé. ¿Cuál de los muchachos? Pedro. Sí. Yo llevé a Reyes para hacer coro. Para hacer coro. Porque los hogados necesitan eso. Sí, sí. ¿Tú en el 26 lo considerarías? Sí, sí, claro. Sí, sí. Son de las cosas que estamos considerando. Finalmente, porque a veces uno como ser humano niega las cosas y los artistas dicen no, a mí no me afectan las críticas. ¿Te afectaron las críticas del clásico en algún momento luego de...? Bueno, es imposible que no te afecten porque tú eres ser humano, ¿verdad? Tú siempre quisieses que todas las cosas fueran lo más suave posible. Pero sí, aunque tú no quisieses, pues claro que te afectan. Pero como mencioné ahorita, siempre yo trato de enfocarme en la cosa que yo puedo controlar es preocuparme por ellas. La cosa que no puedo controlar es no hacerlo. Como también mencioné, cada cosa que yo hago trato de enfocar, mirar lo máximo de mí. Y el clásico no fue la excepción. Yo me sacrifiqué sobre Vanera para que la cosa le era vivir. Lamentablemente, no salieron como querían por voluntad por voluntad de disfrutar. Nelson, óyeme una cosa. Tú te has retirado ya. Sí. Óyeme una cosa. Tú eres ser humano. Hubo un día que usted levantaste y cogiste el teléfono y dijiste, ah, pero mira, tú te ibas abriendo el juego hablando plepla. ¿Y qué es lo que están diciendo? Oye, ahora, diga que se fueron dos. Diga que se iban a recoger fulano y fulano. ¿Y qué es lo que están hablando? Ah, no. ¿Y qué es lo que están hablando? Tú tuviste que haber cogido un día y decir, ay, Dios mío, qué tanto que hablan. Sin saber, claro. Sí, sucede, pero que es verdad, sí, es que eso es parte de, hoy en día con las redes sociales eso es parte del diario vivir. Es verdad. Eso es parte del diario vivir. Las redes sociales te dan informaciones verdaderas, también te dan informaciones que no son. Entonces, tú no las puedes controlar todas. Full. Eso es parte de, las redes sociales han revolucionado todo. Mira, imagínate que nosotros, que hubiese redes sociales en el 2009 cuando nosotros perdimos el clásico. Ay, 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 una locura. ¿Eh? Sí, sí. Ahora imagina, piensa eso, 2009, la redes sociales en su tope como está ahora mismo. ¿Cómo se perdió? No, 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 no prenden. Se quema el país. No, no. No, no, no. No, no, no. Y tú hubieses metido en el viaje que viajaron y se fueron a Máximo Playa. ¿A dónde? ¿A dónde fue que se fueron? No, no. No, fue que fueron a Yesen. Y amanecieron y cogieron un vuelo privado. Digo, ¿verdad? Hubo un grupo que admitió que vino. Sí, hubo un grupo que sin grupo. Gini me dijo a mí en el 2013, wow, yo anhelo los tiempos de los 2000 bajitos, que yo salí a Nueva York, nadie me... La gente me veía pero no salía una foto, no salía. Ahora tú no puedes salir. Ahora no hay vida. No, no hay forma. Ahora no hay vida. Imagínate que eso hubiese dado y que si fue verdad, no sé si fue verdad lo del 2009 que vinieron aquí, que se hubiese dado hoy en día. Tú no sabes. En todos los lados sale que yo estaba aquí. Tú no sabes aquí por el domingo. No, yo no. Ok, tú conociéndome verdad, tú piensas que yo... No, yo no. Tú no viniste. No, tú no sabes. Tú sabes quién vino y quién no. Lo que pasa es que no se fue a un lugar. No, tú no sabes. No, en eso se trae en su cuarto. Se puso de la cosa negra que se pone para dormir. Se acotó, ya lo sabes. No, óyeme, con el clásico... No, José Rey y yo estaba, no... Me recuerdo que íbamos a un gimnasio que estaba en el olímpico, el simulario olímpico que ellos tienen, él tiene como un olímpico también allá en San Juan. En San Juan. Sí, sí, sí. Pero está como 40 minutos. Ajá. Y entonces nosotros despertamos a un enemigo, nos vamos. Sí, vámonos. Y eso hierro, toxidado, nosotros haciendo pesa, oye. Eso fue en el 2009. En el 2009. Porque no estaban, no había tantas facilidades como hoy en día, tú sabes, el clásico ha mejorado mucho, ya la mayoría de los estadios tiene su gimnasio. Pero uno, porque entendía que también el juego seguía, tú sabes, no era nada más el clásico, uno tenía que también prepararse para lo que venía de la temporada. Uno siempre trata de hacer su rutina y no de cuidarse. Pero nosotros salíamos y eran 40 minutos, cogieron un taxi y para allá y 40 minutos para atrás. Tú sabes que, te voy a seguir hablando como un fanático, porque hay tipos que están ahí con nosotros, que hicieron el viaje a Miami, me hicieron todo y lo lógico es que quizá pensaron y reaccionaron como nosotros. Clásico, se acaba, no se dio, como tú dijiste, no se pudo batear, pero la evaluación de las cosas, uno las ve en el tiempo. Oye, el Rotter estaba bien construido, no se nos dio, hubo situaciones que se dieron en el proceso, lo de que el Marte, por ejemplo, que se pensaba que se podía jugar en el outfield, y después Arizona se comunicó, o sea, fue real que Arizona, oye, no, miren, la vamos a poder jugar a segunda, el pitcher, Dios mío, el de los piratas o Roensi, contra el que nada más podía hacer una cantidad de lanzamientos limitados. 30 pitchers, me parece que tenía 30, ¿verdad que tenía Roensi? Sí, 40, 45 lanzamientos. Ese día, él tiró muy bien, yo recuerdo, tirando bien, lo tuvieron que sacar, exacto. Sí, hay muchas limitaciones que uno, y no solamente nosotros, Estados Unidos, todos los equipos tuvieron sus limitaciones. Se planificaron. Afortunadamente, desafortunadamente, nosotros tenemos jugadores de más, que tenemos el privilegio de que, fulano no va, pero tal vez se nota el nivel de él, pero sí es Grandes Ligas también. Nos rellenamos con el Jaime Candelario, por ejemplo, hizo muy bien. Muy bien, claro. Entonces, fulano no fue, pero va y fulano que es Grandes Ligas también. Tal vez no está el nivel, pero es Grandes Ligas. En los otros equipos, los otros pueblos, otros países, wow, fulano no va a Grandes Ligas, vamos a tener un triple A, un doble A ahora. Gracias a Dios, nosotros tenemos ese privilegio, pero a la misma vez tenemos demasiadas estrellas. Cuando tú tienes cuatro ciertas estrellas en un equipo, es un dolor de cabeza. Entonces, para tú, les digo, ¿a quién meto? ¿a cuál? Porque ahí estaba Jan Segura, ahí estaba Juli Adame. Imagínate, eran todos, Jeremy Peña. Wander, Jeremy Peña. Y hay que complacer ahí, o sea, de tratar que todos jueguen. Claro, mira, la fanaticada me jala. No, porque fulano no debió jugar ese juego. Digo, pero ¿y cómo tú sientas ese señor? Es un MVP. O sea, tú estás en un restaurante, tú estás en un restaurante comiendo, cenando, Nelson, y si te acercas. Me jala, un señor me jaló el otro día. Mira, no meta fulano otra vez. El año que viene, digo, no, señor, el año que viene, no, es el 26. Y aquí, allá cambia todo, absolutamente. Tú tienes la misma opinión de Jeter, con relación a las redes sociales y eso. O sea, ¿te gustaría que no salir más tranquilo, que muchas fotos, muchas? ¿Tú vas en esa misma tesitura? Bueno, yo entiendo que hay momentos que sí. Yo trato de mantenerme, como sabes, en mí de personal trato de no publicarla mucho, pero es parte del día a día. Ya eso es imposible. Tú no, que la gente no te diera una foto para subirla. Eso es parte ya de lo que estamos viviendo hoy en día. Es el diario vivir. Pero ese diario vivir, a veces, me imagino que, no sé si el término es canzón, porque ustedes se deben a la fanática, pero hay un momento donde tú quieres estar tranquilo. Claro, hay momentos, pero yo entiendo a la fanática porque yo soy fanático también. Entonces, imagínate yo, en el tiempo que yo era joven, yo quería tirarme una foto con Vlad y yo recuerdo que me lo saludé en ese tiempo no había teléfono para tu tera de fotos. Pero yo hubiese ganado tener una foto con él. Imagínate que ese día él me había dicho, me había dicho, me trata de mala forma, me dice como, no, yo no, hoy no, mañana una foto. Yo me sentí, entonces yo trato de visualizar, bueno, yo no quisiese que en mi momento cuando yo era fanático me tratara así. Tú eres el que me pide una foto con el mismo cariño, aunque no me sienta bien, ¿verdad? Pero uno se debe al público. ¿Con quién te gustaría tirarte una foto que no sea pelotero? Que tú lo ves y tú dices, ahí está fulano, ahí está Luis Miguel, déjame tirar, X. Wow. Yo me tengo fotos con la persona que yo he querido, siempre me tengo fotos con Obama, con George Bush, con Lebrón, Lebrón, ¿sabes? Ah, Mago Yola me falta. La Culebra. Sí. ¿Y con Juan Luis? Con Juan Luis, yo necesito una con Juan Luis también, sí. Te lo digo porque llegamos a esta casa el año, la vez pasada, en el 22 y teníamos a Juan Luis Guerra de fondo. Llegamos aquí conmigo y todo y tenemos a Juan Luis Guerra también de fondo. ¿Te gusta mucho Juan Luis? Ya que él sabe que a ti te gusta. Ah, también fue para nosotros. Él te estudió como a Donald Trump. Ah, bueno. No, 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 yo no sabía que a él le gustaba tanto. Sí, sí. Pero a mí sí, a mí me gusta, sí. ¿Te gusta Juan Luis? Sí. ¿Y te gustaría una foto con él? Claro, claro, claro. No, para el clásico nosotros lo invitamos pero él tenía conciertos para esa fecha. Para un juego de exhibición era que quería no que fuera él. Era un... O sea, a ti te tocó el tema del clásico hasta con el uniforme que estaban feos. Que la verdad que se armó el borrote con el uniforme. Mira lo hay en venta. Sí, no, no. Mira lo hay en venta. Esa chaqueta, la gente... El diseñador Nelson Cruz no me hizo... Está muy feo Nelson. Pero es verdad. Y con el tema de que no se bendiga. No, pero que él, sabe, en verdad, porque como llora la cabeza, pues lógicamente todo lo bueno y lo malo pues sería reflejado. Fue como una avalancha de tantas cosas. Tú sabes que no, como que wow, está difícil la vaina. ¿Seguro tú tienes que tener un mensaje en el celular todavía de gente pidiendo de boleta? Mierda, sí. Imagino que sí en algún momento tu papá, tu mamá o alguien te llamó preocupado. Porque tu papá y tu mamá imagino que se preocupan por lo que se dice. Se preocuparon. No, no, en verdad no. Pero sí, con relación a la boleta eso era infinito. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Se pusieron escasas, es la verdad. Miami estaba República Dominicana entera. Estaba entero, estaba entero ahí. Estaba todo el país y no... El tema es porque la boleta la manejaban los Marlins y entonces ellos se apoderaron de... No sé de la forma que lo manejaron, pero ellos tenían la mayor cantidad de boletas y ellos lo que manejaban el tema de las boletas. Pero ese fue otro tema. En verdad eran muchas cosas que había que estar pendientes. Otro chisme se armó también. ¿Cuál chisme? Que David se llevó a beber los muchachos y que por eso perdieron contra Venezuela. ¿Cómo tú tuviste eso? Que fue el sindicato que lo llevó a cena la noche antes. Pero fue en el motel. En mi motel. No, porque David lo habló en la entrevista. David lo dijo. Él sabe lo mismo, en verdad las redes sociales ayudan porque cuando son informaciones buenas y reales pero también informaciones como eso yo viví eso. Dios mío, padre. ¿Qué es? Digo, ves que agarraste el celular y dijiste mira esto que están hablando. ¿Ves? El tema es que en el caso de ese todo era una reunión como del equipo. Era algo para el equipo porque fue Alcántara fue que lo hizo. Un cóctel. Un cóctel para los equipos. Un recibimiento de los equipos. Pero eso fue ya eso a la dieta el mundo estaba en su cuarto. Salieron a compartir. Claro. Quizás uno que otro que se hundó con David. No, porque es que él estaba ahí. Eso no había. Lo que te digo, David, él lo aclaró en la entrevista que hasta él llevó colita. El responsable de la derrota de Venezuela. David, ese borrachón. Oye, me perdió. El pobre David le tiran todo. Todo, todo, brother. Hubo mucha gente que fue allá a Miami no tuvo el placer de ver a Dominicana hacer campeón, pero los dominicanos se gozaron allá. Se cogieron Miami para ellos, Nelson. Ustedes porque estaban en un hotel metido, pero Miami era de los dominicanos. Plaza que tú ibas, restaurante que tú y discoteca que tú ibas. ¿Quién? No, oye, que tú conocías a todo el mundo. Mi hermano, todo el mundo era la misma gente de aquí. Mira, y que Nelson le cambió la y no a Ronnie Dinares. ¿Cómo que sí? Tú sabes que esto se lo inventan. Ahora, no hubo un día que tú dijiste, Ronnie, vamos a poner a fulano aquí porque ¿qué tú crees? Juegame a fulano. Oye, pero meta fulano. No, porque espérate, los likes. Yo trato siempre de dejar que él sea que tomara las decisiones porque él era el man y ya sabes. Sí, nosotros hacíamos reuniones y habían sugerencias, pero la decisión era de él. Al final del día él era que tenía que tomar sus decisiones. Y lo bueno es que el equipo del clásico del 2026, y voy a hablar en serio, parte del núcleo que estaba en el 23 en marzo, va a volver. Va a volver julio, va a estar Soto, va a estar Machado, va a estar Devers, va a estar Eloy, con Dios mediante, ¿verdad? Va a estar Will, ¿qué tal Marte? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, parte del núcleo principal ofensivo del equipo dominicano se supone que va a repetir. Y pareciera que el gerente va a repetir también. Eso es indudable, lo que no sabemos quién va a hacer su manager. Nelson se ríe. No, falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. ¿Cuánto falta? Yo creo que fueron muy despiadados con Ronnie, ¿verdad? También no dio declaraciones buenas. Yo entiendo que sí. Como mencioné, él era el más preparado o el que tenía el nivel más alto de los coaches. Pero esa es la opinión de la fanaticada y yo la respeto. Es que es el único torneo donde toda la fanaticada está a una. Sí, sí, sí. Y todo el mundo está viendo y todo se magnifica. Eso pasa en todos lados. En el Mundial de Fútbol, en Argentina, en Brasil, en Italia, eso es una locura. En el fútbol de 10 veces peor. Es más, esos tipos, en esos mundiales, cuando le va mal a una selección, ahí renuncia el presidente de la federación, renuncia el dirigente, renuncia tal aguatero, compadre. Sí, porque es muy pesado. En el 86, el Mundial de Argentina, el presidente de la República Argentina en ese momento, llamó a la federación para que quitaran al dirigente y no lo quitaron, a Bilardo y fue campeón después porque había dos corrientes de dos dirigentes y él estaba con la otra y Bilardo terminó siendo campeón. Sí, era Bilardo y Menotti y el presidente era menotista. Y estaba en esa corriente y llamó a la federación y la federación no hizo que renunciara y terminaron siendo campeones porque eso sí es el fútbol y nosotros también lo tenemos, es una religión. La pelota aquí es una religión. Nosotros, la pasión y el amor que tenemos por el juego es indiscutible. Nosotros vivimos el béisbol, es parte de nosotros como país. Y más si está la bandera. Nelson, yo finalizando por lo menos de mi parte, te retiras y qué pelotero queda en tu memoria como el tipo más difícil que te tocó batearle. Yo lo di ahorita, Jeroj Weaver. A Jeroj Weaver. A Jeroj Weaver. Sí. Sí, no es un nombre tan con los angelitos. Yo le bateaba bien a Berlande, le bateaba bien a Searches, ¿verdad? A los caballos. A los caballos. Pero cada, cada, y yo, no fue que yo le bate tan mal, no sé con los cuales son los números, ¿verdad? Pero yo le hice daño. Sí, sí, yo sentía que era un turno incómodo. Y el juego que nunca vas a olvidar. Wow. Bueno, el juego de ese de home run del Estados Unidos. Wow. Contra Andrew Miller. 2017. 2017. ¿En 0 y 2? Sí, señor. ¿Sabes que Nelson hasta perrío ahí, un hombre que no perrea? Sí, Se le salió. pero eso. Hasta perrío, no, pero verdad. Él brinca y fue a hacer. Es que no hay una emoción más grande para uno como atleta que representa a su país. Eso es el tope de uno como jugador, como atleta. No hay otra cosa que supere el tú representar a tu país. Eso es lo positivo. Sí. Entonces, hasta que tú no, verdad, porque yo, cuando yo jugué en Serie del Caribe, yo decía, wow, esto es lo máximo. Entonces, Serie del Caribe, pues era lo más que yo había vivido. Luego salía, o hubiera un juego de estrellas representando a Dominicana contra Puerto Rico, contra Venezuela. Y ya ahí era un clásico, ya eso es como, ya no hay nada que supere, no puede superar eso. Si tú hubieses sabido que tenés más tiempo con tus hijos que lo estás teniendo ahora, a veces me imagino que lo llevas al colegio, el tema de los buggy, pasas más tiempo con tu pareja, era tan gratificante. ¿Te hubieras retirado antes o te retiraste para ti justo a tiempo? No, yo creo que fue lo indicado ahora, ahora que está bien. Porque, tal vez si lo hubiese hecho antes, hay cosas que yo entendía que debí completar o debí vivir, positivas y negativas, ¿verdad? que se dieron justamente a su tiempo. ¿Sabes? Como lo que sucedió la semana pasada, en los juegos que jugué aquí, como que todo fue muy natural, como que sucedió, como que Dios estaba orando en cada una de esas cosas. Yo sentía que era muy fluido, nada se forzó, incluso cuando visitaba a los equipos, era como, wow, qué bonito se dio esta actividad aquí, como, fui a Licei, fui a las Águilas, fui a la Estrella, fui a la Romana, y el último, por ejemplo, en San Francisco, fue como ideal en cada sentido de la palabra. Disculpa nuevamente a los leones. Por un tema de calendario, porque originalmente el calendario iba que, yo jugaba el 17, iba a durar 11 días para poder jugar otra vez. yo no me iba a jugar ese juego, era por la fanaticada. Como se dio el juego de Licei y Águil en New York, se cambió el calendario y se movió entonces ese juego para el día 2. Pero, mis disculpas a toda la fanaticada del escogido. Me dijiste un partido en positivo que no vas a olvidar, pero un partido negativo que tú dijiste, caramba, este turno, o este juego, lo pudimos ver ganado para avanzar o para ganar. Quizás es el de la Serie Mundial de 11. Claro, claro, sí. Esa. Sí. ¿Te recuerdas tu memoria de poder haber atrapado el batazo? No, no debería haber atrapado, sino de la posición donde yo estaba. Ok. Porque en esa situación yo debía estar jugando uno doble y yo no estaba jugando uno doble. Ok. El tema es que si la pelota fuera como la escena del crimen, que se reconstruyeran los hechos, todo fuera perfecto, lo que no tratan de explicar a los fanáticos. La pelota pasa la cosa y pasan. Oye, está bajando el clima aquí. Ya, tú que te estabas quejando ahorita de que tenía calor. Ya se puso bueno. Ya está bajando. Bueno, bueno. Estamos en Jarabacoa, que creo que no lo dijimos al principio, estamos en Jarabacoa, la casa de Nelson. Y después de ese sancocho que tú te tiraste. Oye, tremendo. El flaco se dio unas harturas. Álvaro, tú estás loco por dormir también. Sí, yo, Gonzalo. Nosotros te queremos dar la gracia. Y sé que vamos a tener otra conversación en el futuro. Esperemos que sea el clásico. Nosotros no hemos hablado de esto hasta el momento, pero más allá de los horones que tú diste, más allá de todo lo que le has podido dar a la República Dominicana en tu carrera de grandes ligas, en la carrera también aquí en la pelota invernal, hay un elemento que no se puede dejar pasar. Es que tú fuiste ganador del premio Roberto Clemente por tus acciones fuera del terreno. Y yo creo que con eso de las cosas que tú mejor te quedas, creo que la entrevista pasada a él no se lo habían dado el premio. Y me dijiste que uno de tus deseos era conseguir el premio Roberto Clemente. Ahí está el premio, sí. O sea, lo conseguiste. O sea, una de las cosas que te faltaba en tu carrera, tú mencionabas, era algo como esto. Y mira cómo cierra el ciclo de una gran vida profesional con este premio. Sí, yo entiendo que esas son las cosas que uno como jugador tal vez que no más valora, pero tiene más significado porque el impacto que tú creas fuera del juego, gracias al béisbol, obviamente, tiene un legado. Impactar vidas, salvar vidas, ayudar a personas que en verdad lo necesiten y tal vez uno no lo hace pensando que nunca yo pensé que me iba a ganar ese premio. Pero es muy bonito cuando te reconocen por una labor que tú entiendes y te motiva a seguir haciendo las cosas como la estás haciendo y una de las cosas que me estoy enfocando, perdón, es eso. También, como ya tengo tiempo libre, enfocarme un poquito más en mi fundación, dedicarle más tiempo para seguir ayudando a más personas. Oye, nosotros ponemos dos horas más hablando con eso porque tú tienes demasiada victoria, son 19 años en Grandes Ligas. Tú pésate que tú vas a tener 19 años y ¿cómo se llega a 19 años en Grandes Ligas? No, mira, en el 2009 yo recuerdo que Omar Vizquel estaba con el equipo allá en Texas y yo me acuerdo que él tenía como 14 o 15 años en la Liga. Y yo, chiquito, guau, si yo pudiera llegar con 10 yo lo hago, regálame cuatro de esos. Y mira ahora. Sí, en verdad, como toda la vida tú lo tratas de tomar el día a día, pero el juego en sí pasa rápido, en verdad, porque fue como ayer que en el 2009 o en el 2005 cuando no subí la primera vez, el juego, todo pasa rápido en un abril de Cerrado porque yo decir que duré tanto tiempo, pues todo ese tiempo en la Liga. Pero, no, siempre agradecido de Dios porque me dio la salud, la dicha de no tener lesiones mayores que me hayan sacado del juego y por tener una carrera como la tuve, siempre voy a estar agradecido de Dios porque me ha dado más de lo que soñé. Oye, yo estoy set, de verdad. Oh, pero estamos complacidos. Además, hablamos muchas cosas que la primera no hablamos. Sí. Era todo lo que faltaba. ¿Te quedó una cosita por lo de los 500 honrones? Hubiese sido bueno, bonita, verdad, terminar así, pero entiendo que tal vez para lograr eso tenía que se aplicar más de lo que ya entendía que había sacrificado. que era mucho. Sí, sí, porque mantenerme en el juego tal vez por los años más, tú sabes, con las mismas situaciones de que me entre, que me saquen. No, no, no creo que... Cosa a la que tú no estabas acostumbrado. No, no, exacto. Que cuando yo llegué a San Diego me preguntaron, digo, no, no, nunca me han sacado, yo lo que he hecho bateando en mi vida, nunca me han sacado por otro bateador, no. Sí, entonces cuando llega ese momento, yo, eso fue de los momentos más difíciles que yo he vivido en mi carrera. Eso sí te chocó el ego. Sí, sí, sí. Sí, entonces no, tú entendiendo que puede hacer el trabajo, ¿verdad? Pero, a la misma vez, yo he sido muy estudiado el juego y he aprendido del juego y entiendo, bueno, movimientos son indicados, bueno, pues sí, yo entiendo que hay más chance de que un jugador sublevate un derecho, entonces, pero sí, por el ego, como uno tiene como jugador, pues sí, claro, te afectan, pero de que entendía que eso era lo correcto, en ese momento, sí, por lo mismo, entiendo, he entendido el juego y por la situación y yo, por eso también entendía que no era, iba a sacrificar mucho para conseguir lo que no es rentable dos años más y eso, pero. Yo veo a Nelson trabajando como en comunicación, quién sabe, si mañana está en un micrófono, haciendo como está David, como está Alex, como está Jire y compañía, eso es mucho trabajo también, igual que la gerencia, Nelson, eso no es, bueno, David lo dijo, que él no sabía que era tan difícil, la gente lo ve cherchando, pero tú tienes que llegar temprano al play, tienes que prepararte, tú tienes, oh, en el caso tú, si hace dos años yo tuve ofertas para trabajar así, pero lo mismo, tú sabes, entendía que iba a llevar mucho y todavía estaba enfocado en mi carrera, ¿sabes? Pues prepárate que eso te va a llegar, quién sabe ahora si la oferta te llega otra vez y tú. Por ahora no, ¿Te gustaría estar trabajando como asesor? Sí, por ahora yo quiero estar tranquilo así, tal vez en dos o tres años. Después, el colectivo. Gracias Nelson, agradecerte por recibirnos otra vez en tu casa porque es una gran cosa y yo sé que hay millones de dominicanos que te siguen como pelotero y que te admiran como pelotero, pero yo sé que tu familia completa está orgullosa de quien es Nelson Cruz por lo que hiciste como pelotero, pero por ese premio que habla mejor de ti porque habla como ser humano y no como pelotero, que es el legado que tú dejas en la vida. Sí, no, ese por ejemplo el Mohamed Ali que todavía un poco mayor porque involucra todos los deportes, todos, no solamente el béisbol y cuando me nominaron estaba un jugador de élite de la NBA, de soccer, de UFC, de todos los deportes del mundo. Ya por el sol dominado yo estaba, wow, qué privilegio este. Y se ve la emoción que sentí al ganarlo en el video, ¿sabes? Yo rompí en Jan. En rajate, full. Por el significado que tiene. Totalmente. Totalmente. Nelson Cruz, brother, gracias, gracias de verdad a ti por recibirnos aquí con tu familia bellísima y que esperamos ahora que la puedas disfrutar y estar tranquilo pujando los gigantes, viendo tus jueguitos de pelota, de basquetbol. Los buggy, los buggy. Los buggy. Mírate en la piscina. Una piscina. Yo nunca me montaba con un buggy de eso. Ah, no? No. Por eso te puedes llevar a la vuelta ahí a coger lodo. Te voy a coger lodo, sí. No creo que hoy sea el día porque está todo en los dados por ahí. Nos vamos en los dados. Vete ahora. Vete ahora. Ahí sí me pierdo después. Y coge una guagua para la capital después. Anda, hasta la próxima. Bye, bye. Chau. ¡Suscríbete!